Grupo Reguera, cara. Los voy a enseñar un juego. Que se hace con los dedos. Ah, bueno. ¿Cuántos dedos te han escondido? Eh, parece que por ahí viene alguien. ¡Denancio Rosales! ¿Escuchas? Están llamando a Denancio. ¡Denancio Rosales! ¿Y Venancio? ¿Dónde está? Él no está. Mira, de nada le va a estar a esconderse. Dile que salga. Aunque tenga que perseguirlo hasta el mismísimo infierno, esos chiquitos van a saber quién es Ernesto Quiroga. Todo cuanto quiero está en mis manos, solo un paso y el destino que me toca adivinar. Puede equivocarse de repente, puede equivocarse de repente, y no soy indiferente, si se trata de ganar. Soy cualquier soldado. Soy cualquier soldado de la vida, no más entre la historia y todos juntos, además. Si te pareces, soy un mosquetero. Y si te sirvo como un sueño, no me canso de luchar. Yo soy un fugitivo de los que me aguantan, luchando por la vida llevo la razón. Somos mosqueteros. Nos tenemos mosqueteros. Si quieres la aventura hay que tener valor. Oiga, venancia a unos hombres que se escondan, ¿no, señor? Y se puede saber para que usted lo quiere. Estos no son asuntos de mujeres, pero, bueno, si tú quieres que yo te diga... Dile a tu marido que tiene 48 horas para recoger todos los bultos y mudar el campamento por otro lado. ¿Cómo así? Si nosotros vivimos aquí. Es que esas son órdenes de don Cayetano. Y él es el dueño de todas estas tierras. No, no. Él será dueño de aquellas tierras, pero de estas somos nosotros. Mire, yo no vine aquí a estar discutiendo con mujeres. Yo solo vine a traer un ultimato. ¿Ultimato? ¿Qué es eso? Espérense. ¿Cómo es esto? ¿Por qué los quieren botar de la casa? Espérense. 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 Y estos dos también son tuyos. Tremenda creche Con la miseria en que viven Yo no sé cómo pueden tener tantos muchachos ¡Andando! ¡Andando! ¡Llévatelo, viento de agua! Cacha ¿Quién es? Ese señor, don Cayetano Mi niña linda Mira, tu tío el guajiro Te va a llevar a dar un paseíto a caballo, ¿eh? No, Cayetano Cecilia no, pa Déjame ir, mamita No me gusta que salga sola, Cecilia Usted me disculpa, doña Hortensia Pero la niña no va a ir sola, yo la voy a acompañar Es lo mismo que si saliera sola Hortensia El guajiro Es de toda mi confianza Además, es el entrenador de la niña, ¿no? Me da miedo ¿Que yo doy miedo? No, 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 usted me perdona Yo soy feo, pero no pa' tanto Que la niña monte a caballo Hortensia, deja la bobería esa, por favor No te preocupes, mami Que no me va a pasar nada ¿Guajiro? Sí Lleva a la niña a dar un paseo a caballo Vamos, preciosa Te voy a llevar pa' que veas a Perico Yo no sé cómo tú permites que la niña salga sola con el guajiro loco ese Señora Al guajiro loco ese, como usted dice Lo conozco hace mucho tiempo Y es una persona decente Además, es un excelente vaquero y conocedor de a caballo Sí, yo sé que no es la primera vez que nos visita Ay, pero es que yo no entiendo ese empeño tuyo en hacer de Cecilia una marimacho Que la niña prenda a montar a caballo no la hace ni la convierte en una marimacho, como dice usted Sino todo lo contrario, en una amazona No me gusta Cayetano Bueno, Hortensia, eso es una decisión mía, está tomada y basta Sí, ya sé que las decisiones del todopoderoso señor Cayetano Carranza no se discuten Me alegro, me alegro que lo entiendas así Don Cayetano es terrateniente, sí Y es dueño de la finca más grande que hay por todo esto aquí Pero, na, no se conforma Quiere más y más Hace ya algún tiempo que está presionando a Denancio Para que nos vayamos del Conuquito Pero, ¿para dónde se van a ir, Cacha? Es un abuso lo que quieren hacer con Venancio y su familia Si los votan de aquí, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van a ir? Algo hay que hacer Quien tiene que hacer algo y pronto es Venancio ¡Venancio Rosales! Venancio Rosales, cara ¿Casualidad? Dile a tu amo que estas tierras son mías Y que de aquí yo no me voy Tú eres un poquito jorocón, ¿eh, Venancio? Pero óyeme bien, Venancio Rosales Óyeme bien A más jorocones que tú Se les ha amansado Ni a Don Cayetano ni a ti le tengo yo miedo, Rufo Reguera Además, quiero que sepas una cosa Yo estoy dispuesto a defender lo mío Conmigo no te vayas a equivocar ¿Por qué te tienes que ir? Aquí en el pueblo no encuentro nada que hacer, Magdalena Nadie va a darme trabajo Es por eso que tengo que irme para el campo Entiéndelo Tú verás que A lo mejor no es tan lejos nada y puedo ir y venir ¿El cafecito? Gracias, mía Gracias Ey, esas caras Magdalena, ¿todavía es estar contenta? ¿Soltaron a tu papá? A propósito ¿Quién puso el dinero para la fianza? Lo puso el abogado El doctor Trillo Ay, qué hombre más generoso Lo hizo por los niños, Lola Ellos le ayudaron cuando él sufrió un accidente Y por cierto Salieron de aquí a toda carrera Por culpa de esos hombres que lo andan persiguiendo Persiguen hasta a los niños ¿En qué se ha convertido esto? ¿En qué mundo estamos viviendo, Lola? Esos niños están huyendo, vieja ¿Y el herido? ¿Mario? Estos señores que se quieren hacer propietarios de todo Están cortados con la misma tijera Son ambiciosos, egoístas Y cuentan con el apoyo de la Guardia Rural ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Eh? Él fue herido ¿Herido? No, fue un simple rajuño ¿Pero dónde fuiste herido, muchacho? ¿Y cuándo? Déjame ver eso Aquí, amigo Alabaos Mira para eso Un simple rajuño Eso está feo Eso está infestado ahí A ti te tiene que ver un médico ¿Qué señora más elegante? ¿Quién será, eh? ¿No te acuerdas, Felito? Ya la hemos visto antes Fue en aquella estación de trenes Que está cerca de La Habana Iba con el perrito Cuando se armó el lío de Euterio ¿Verdad que sí? Ella me invita y cae ¿Y ustedes conocen a la viuda? Bueno, la hemos visto una sola vez ¿Y ella es una marquesa? No, ¿qué marquesa? Ella es doña Dolores La viuda de Rosabal Tiene una casa grandísima Al otro lado del río El Rosabal El difunto Y Don Cayetano Eran los dueños de casi Todo esto por aquí ¿Y ella? Nah, ella ahí En su casona Bueno Con el perrito, ¿no? Que no lo suelta Para ningún lado que va Pero esa vieja es muy estirada Para mí que se traigo el cabo Una guataca Siempre anda a serio Y no mira a nadie Y sus amistades son muy escogidas Gente de ringo rango Gente de plata Bueno, pero vamos A lo de las viandas Que yo tengo que comprarle Las medicinas a Mario después Doña Dolores Echoso los ojos Que la venca Buenas Señor Epifanio Usted como siempre Para no perder la costumbre ¿Y usted como siempre? Aquí me ve Machacando en baja ¿Está hoy en la finca De doña Hortensia? Sí, estoy en el lío Del cumpleaños De la niña Cecilia A mí siempre me cogen Paz un menesterio Sí, lo sé Permiso Cuidado ahí No vino ¿Qué pasó ahí? Insolente Ha pisado a mi Johnny Me mordió Él no lo hizo a propósito Señora No vio al perrito Furra puñazo nada más Pero si lo que tiene que ver Es la patica de Johnny No a ese Pero mordió a mi muchacho Pero es hurra puñazo nada más No se ponga así Doña Furra puñazo Y un mal paso Lo va a cualquiera ¿Verdad Johnny? Aparte eso para allá Está apagado Señora mía Doña Dolores Doña Dolores Doña Dolores Dolores fuerte de cabeza No Alcántara Y de Rosa Val Mucho gusto Epifanio García De Manaca Aunque todo el mundo me dice Guajiro No, Venacio No me hace falta ¿Pero cómo es eso? Si tú siempre me has comprado los plátanos Y todas las viandas que yo te he traído Sí, pero Ya no más, Venacio Se acabó Lo siento Pero ¿Cómo eso? Si a ti te hace falta aquí en la tiendecita tuya Vender plátano y vender todas estas cosas Con tu permiso, Venacio Voy a atender a la señora Dolores Nos vamos, muchacho ¿Pero no veníamos a dejar esto aquí? Sí, pero ya no Lo quiere comprar No sea malo, Cresencio Mira que los reyes no te van a traer juguetes Además, a ti te hace falta comprar un poco de vianda a Venacio Tienes todo eso ahí vacío Y tú no sabes si Doña Dolores vino a buscar alguna viandita En lo absoluto Además, no soy yo quien se encarga de hacer los mandados en mi casa Cresencio, por dinero no te preocupes Yo te puedo hacer un préstamo a nombre de Don Galletano Inclusive yo vengo ahora ahí a su casa Para ver si le compro algunas cosas ahí tuyas Usted viene de parte de Don Galletano Claro que sí Rufo el caboy Y yo somos los hombres de confianza de Don Galletano Sí Pero yo recibí una orden de Don Galletano De no comprarle ninguna mercancía a Venacio ¿Cómo es eso, Cresencio? Un momento, un momento, amigo Caray Yo no sabía que había caído tan bajo Muchas gracias, buen hombre Pero ya yo no le quiero vender nada a este desgraciado Vamos, muchachos Pero qué guajiro más petulante No habla así de los guajiros, Doña Dolores Yo soy guajiro y no soy ningún petulante de eso que usted dice No, usted tiene la suerte de caerle en gracia a Don Galletano A quien yo quisiera caerle en gracia es usted, señora mía Le dije Que no me llame más, señora mía Doña Dolores ¿En qué puedo servirle? Mira a ver si tienes un bicarbonato para ella Necesito una crema para la piel ¿Una crema? Doña Dolores Yo creo que aquí no tengo nada de eso Tú ves A quien que tiene crema para la piel soy yo Yo tengo todo tipo de crema para la piel ¿De veras? Y la cremita mía tiene de todo Lo que tiene que hacer es ser más respetuoso y controlarse Que yo soy una dama respetable Y en este pueblo todo el mundo me conoce Yo sé que usted es una dama respetable, Doña Dolores Y hablando de otro tema Hace mucho que no vea a la niña Cecilia Está así de este tamaño, mira La comida para Ioni Enseguida, Doña Dolores Qué suerte tienes, Ioni No lo toques No sé si se ha lavado las manos Qué cosa más grande, cara Yo que pensaba con el dinero de las viandas Comprase las medicinas a Mario ¿Y ahora? No te mire más ahí, más vino No te hizo nada Que no me hizo nada Todo lo malo tenía que pasarme a mí Esperen Tengo una idea Cojad los sacos Quiroga Con esos tacos y con esa cova No me convence tu corazón Tú no eres mi amigo Oye Cállate un rato, mijito Está bueno ya de tu mala entraña No quiero cuentos contigo No quiero cuentos, Quiroga Ya me conozco la trampa ¿Y este de dónde se cree que está? A sus órdenes Sagento Teniente Oye eso, Quiroga Dice que yo soy teniente Bueno, yo también soy de la filosía, ¿no? No le haga mucho caso Que él tiene su problemita, ¿sabe? Oiga Sagento Ahora cuando yo y Quiroga Vayamos a caerle atrás Vayamos Pero ¿cómo? ¿Usted también va con nosotros? Quiroga ¿Para qué el sargento Tiene que venir con nosotros A caerle atrás a los piñesos? Si yo y usted Por favor Mandurria Usted me mandó a llamar al teniente Sí, cómo no Venga conmigo Que alguien en la oficina Espera por usted Usted Se queda Déjate el cuento, Quiroga Déjate el cuento, Quiroga Déjate el cuento, Quiroga Plátanos Sí, señora ¿Cuánto vale, me dijo? No, lo he regalado Ah, lo regala Sí, muchas gracias Sí Plátanos, plátanos Plátanos Señora, mire el plátano Mire, lleve, lleve ahí Se lo he regalado Ey ¿Pero qué está pasando aquí? Venancio ¿Qué tú haces vendiendo Viandas aquí frente a mi tienda? ¿Usted no ve? ¿Qué no, Crescencio? Esta gente está vendiendo Aquí las viandas Aquí frente a mi tienda Parece que el que no ve Bien eres tú, Crescencio Ellos no la están vendiendo La están regalando ¿Regalando? Pero ahora sí Así que mientras Compras viandas aquí adentro Se lo hubieras comprado tú Porque ellos vinieron a vendértela Y tú no quisiste comprársela Sí, pero eso lo voy a resolver yo ahora Yo voy a llamar aquí a la Rural Tú no vas a llamar a nadie Si llamas a la Rural es peor Vas a llamar a un alboroto por gusto Se va a enterar Don Galletano Se va a poner malo esto ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Comprarle los tres o cuatro sacos De papo y bonito que le quedan Y ya Si tienes eso ahí vacío Don Galletano me mandó a Rupo Con la orden de no comprar Olvídate de Don Galletano Y de Rupo Hazme caso a mí Compra las viandas Que te conviene Yo sé lo que te digo Capitán Luzgado ¿Usted es aquí? ¿Te sorprende? Siéntate Ernesto Quiroga Bueno, con esas hierbas curativas Más las medicinas que conseguimos Tú verás que te vas a sentir mucho mejor No tenía que tomarse tanta molestia Ven así Si ya estoy bien ya Bien Y la calentura que te dieron anoche Ah, eso ¿Eso pasó? No, no pasó Porque Esa herida estaba fea Estaba a punto de infestarse Hazle caso a Benancio, Mario Él sabe Bueno Yo no sé mucho Pero la verdad es que yo en la vida He tenido que curar Muchos animales ¿Sabes? Ah, caray Metí la pata, ¿verdad? No tiene importancia No tiene importancia, Benancio A ver, cuénteme ¿Qué fue lo que pasó con el tendero y el guajiro que le ayudó a vender las viandas, no? Ah Eso fue una idea de acá, de jovencito Que tiene cabeza, caray Qué inteligente es, muchachito este Eso es una cosa que a mí no se me hubiera ocurrido nunca Que lo de regalar las viandas Claro Y si eso no hubiera dado resultado, Benancio Ah, bueno Si no hubiera dado resultado Benancio hubiera perdido sus papas, sus buñatos, sus plátanos Pero bueno, por lo menos alguien hubiera comido gratis Eso sí, caray Increíble, Quiroga Parece increíble que dos mocosos Te hayan hecho recorrer la mitad de Cuba Has navegado con suerte, capitán Pero ya se les va a acabar eso Lo que se va a acabar es mi paciencia, Quiroga Mire, capitán Yo no sé para qué usted se molestó en venir hasta aquí Que para qué me molesté Para ver lo que estaba pasando Porque solamente viéndolo Es como podía creerlo Que todavía tú no hayas podido agarrar a esos chiquillos Y que no tengas el dichoso muñeco en tus manos Dichosos son los chiquitos Dichosos, sí Dichosos que son Y el muñeco, Quiroga Tú sabes si todavía lo llevan con ellos Te hice una pregunta Te estoy esperando la respuesta Es que yo no puedo decirle nada, capitán ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? Que es que las últimas veces que yo los he visto Ellos no llevan nada con ellos ¿Qué? Eso Yo no vi que llevaban el muñeco arriba A lo mejor Lo dejaron por alguna parte Usted sabe que Los chiquitos no saben el dinero que tiene el muñeco adentro Sí, 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 sí Pero Pero si lo descubren La suerte de esos chiquillos puede cambiar considerablemente ¿No es así? Yo no creo que Ellos tengan el dinero ese El teniente me dijo Que un sargento Los vio en el pueblo Sí, pero ya no están Salieron huyendo ¡Ah! ¡Pof! Salieron huyendo ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí, Quiroga? Estoy esperando recibir una información Una información ¿De quién? El sargento Él me dijo que iba a rastrear la zona a ver si estaban por ahí Procura Que todo eso que me has dicho Sea cierto ¿Qué pasa, capitán? ¿Para qué yo lo voy a engañar a usted? No te pongas bravo Pero a partir de este momento Yo tomo las riendas de este asunto Y las cosas conmigo son diferentes ¡Completamente diferentes! De modo, compadre Que don Cayetano Quiere votarlos a ustedes del Conoco El muy desgraciado quiere eso Pero de aquí no me va a sacar No te va a ser fácil, Venacio Porque se trata de gente muy poderosa Pero yo te puedo jurar a ti Que ni con los guardias rurales Me saca de mi tierra Bueno Yo me voy para adentro porque hay aire de lluvia, ¿eh? Está bien Y usted, jovencito Yo creo que mejor también se va para adentro Porque usted ha estado con esa maleza Y la calentura Y no le conviene estar cogiendo sereno No, yo estoy bien, Venacio Ah, pero ¿Él estaba malo? No, no, no Un poco de fibra ahí nada más Algo sin importancia Compadre Silveiro Dígale a Conchita Que mañana o pasado yo paso por allá No, 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 no Comay, no No, no Que usted no está para estar dando brincos por ahí Mejor quédese tranquila aquí Y que sea Conchita la que venga acá a verla a usted Bueno, Venacio Yo me voy caminando Pero si es temprano todavía Sí, compadre Pero mire Mire como se ha puesto el cielo Va a llover Malo Malo Y esta noche Sale el babujal Ah, cará No me le meta la miedo a las niñas con este cuento No son cuentos, Comay No son cuentos El babujal existe ¿El babujal? ¿Qué es eso? Ah, verdad Verdad Es que ustedes no son de por aquí Claro Por eso no conocen Bueno, bueno Agilen para adentro Vamos, vamos ¿Qué historia es esa, Silberio? Bueno, yo creo que Que mejor dejamos eso para otro día Porque, de verdad, es un poco tarde Pero ahora mismo usted nos decía que era temprano Sí, pero es que Óyame, compadre Venacio y compadre Silberio ¿Qué es eso que a ustedes les tiene un tanto miedo? Explíquele, compadre De verdad, compadre Cuéntale Es que Cuando las noches se ponen así Lluviosa Y fea Sale el babujal Un fantasma Un fantasma Un aparecido Yo nunca he visto uno Yo nunca he visto uno Claro que no puedes ver ninguno Que no existen, Felito Que no existen Y entonces El babujal ¿Qué cosa es? Bueno Yo no sé qué cosa es el babujal Pero sí sé Que los fantasmas solo existen en los cuentos Y en la novela de aventura ¿Cómo tú Tú estás tan enterado de todo eso, muchacho? ¿Quién te lo contó? Bueno Mi papá me lo dijo ¿Quién es tu papá? Y mañana viene la viuda de Rosabal Y otras amigas del club Vamos a celebrar un coctel party ¿Un qué, doña Hortencia? Coctel party ¿Y eso qué cosa es? Guajiro Eso es una reunión entre señoras, ¿no? Donde ellas comparten refrigerio y... Y habladuría Ya entiendo Lo único que eso es manaca Le llaman chisme, don Galletano Nada de chisme, señor mío Es una reunión de señoras Donde se habla de la última moda Y de cosas de actualidad Entre canapés y cordial En manaca el canapé se no se usa Pero sí se usa el pim pam pum, señora Que no será muy cordial que digamos Pero resuelve como caballo Ay, Guajiro Guajiro Cuando Hortencia se refiere al canapé Ella quiere decir un comestible ligero Y el cordial es una bebida refrescante Ahora usted sí me dejó loco a mí y un galletano Yo no sabía que el canapé se comía Ni mucho menos que el cordial se bebía Pero por eso yo no me deseparo de usted Porque al lado de usted Todos los días yo aprendo algo distinto Bueno, Cecilia Vamos Que hay que acostarse Déjame un ratito más, mami No, señorita Que mañana hay que levantarse temprano Para asistir a clases Vamos Niña Mañana cuando termines las clases Te voy a llevar a caballo hasta el pueblo ¿De verdad? Seguro Dalo por hecho Ay, las ganas que tengo de tener un caballito Tony ¿De verdad que eso de los fantasmas? ¿Es mentira? ¿Tú has visto alguno? Tony ¿Tú que has leído tanto? ¿Qué es lo que dicen los libros de todo eso? Bueno Los que escriben libros A veces hablan de los fantasmas ¿Viste? ¿Y tú dices que las aventuras? Sí También Pero al final siempre se descubre Y que todo es falso Menos mal Oye, porque a mí no me gustaría encontrarme con un fantasma de esos Pues yo prefiero encontrarme con un fantasma Antes que con Quiroga Este de a Quiroga está en los sueños Barbino Quiroga es un fantasma de verdad Pues mire, Capitán Ahora sí les perdimos la pista, ¿sabes? Nos pondremos de nuevo sobre ella, Quiroga Ya tengo un personal trabajando en este asunto Eh, ¿cómo está la cosa, Quiroga? ¿Ya pidió la jama? Quiroga Yo me tengo que sentar a la mesa con el indigente este No, un momentico ahí Un momentico ahí, Capitán Luzardo ¡Luzgado! ¡Luzgado! Oye, es que no soy ningún indigente de eso que usted dice Yo soy el ayudante del señor Quiroga Y estamos cayendo detrás a los fiñes esos Quiroga Hazme el favor y dile que se vaya para otro lado ¿Dónde? Juan Luzria, dale ¿A quién? Que te vayas por otra parte, mijo Déjalo tranquilo aquí Oye, pero ¿para dónde me voy a ir, Quiroga? Mire cómo están todas las mesas ocupadas ¿Dónde me voy a sentar a ver? En el piso, en el techo, no sé Pero dale, que estás molestando aquí Venga acá y la jamás La comida yo te la mando a llevar para allá Dale Quiroga Quiroga, ¿cuándo tú te vas a quitar de encima a la normal este chico? ¿Y usted puede correr como él? Para perseguir a los desgraciados hay que correr Tú no le hablaste claro a Crescente ¿No le diste mi orden de que no se le podía comprar ningún tipo de mercancía al Guajiro ese? Sí, hijo Cayetano Pero fue su amigo quien dio la contraorden ¿Quién? Niña, estás muy bien Serás una campeona en equitación Qué rico Y de la buena de verdad Que no se diga Ay, mi niña ¿Me viste, papito? El tío Epifanio dice que los hacen muy bien Claro, mi amor, si tú eres una niña muy inteligente ¿Pero cuándo podré salir a cavacar por el campo? Poco a poco, mi niña Poco a poco Todo a su tiempo, niña Cecilia Además, tú sabes que tienes que entrenar más Cecilia, mi amor Ve para la casa Para que mi mamá no se ponga más nerviosas Bájate, Guajiro Esa niña es muy despierta Un galletano So, goznavo Cecilia, mi vida, Guajiro Y tú le haces mucho bien Después que estás en compañía tuya Se ve mucho más animada Sí, pero un galletano A esa niña le hace falta compañía aquí en la finca Ella se siente muy sola Pero ella tiene amiguitos en la escuela, Guajiro Sí, pero eso es un ratito Nada más allá en el colegio Le hace falta muchacho aquí Para que juegue un rato y eso Está aburrida siempre por ahí Ven acá, Guajiro Tú sabes mucho de muchachos y eso Imagínese usted, don galletano Yo tengo 17 sobrinos 8 entrenados Y ahora para estar completo La hermana de mi primo Truco Truco Tiene tres niños Y no encontró al padre Y me lo echaron a mí Para que yo me haga cargo Quieto Ay, Guajiro Se ve que estás entrenado En todos los meneteres esos de los muchachos Bueno, un galletano Yo voy a llevar al pony Para allá, para la caballeriza Y así aprovecho Y lo voy a ir de comer al otro Agitando Guajiro Sí Guajiro Deja de él Llévate al pony Y atiéndeme bien el caballito Cecilia Ese caballo está, don galletano Que ya lo único que le falta decir Es buenos días Ayer me vio, me chifló Y me hizo una seña Que no Déjeme eso a mí Vale, Guajiro Bueno No, yo te entiendo Lo que tú me planteas Pero Pero mira Tú tienes que entender una cosa La pérdida de sangre Más la calentura que te han dado Eso te ha debilitado mucho Así tú no vas a llegar muy lejos Además El pueblo está lleno de soldados Hay unos tipos raros ahí que No tienen uniforme Pero para mí que son policías Aquí es donde tú tienes Mayor seguridad, muchacho Hazme caso Y no te vas a arrepentir Es que yo tengo que encontrarme Con mi gente, Benazio Y te encuentras, chico Te encuentras Oye, es importante Que yo llegue a mi destino Aquí vas a llegar, muchacho Yo te aseguro Que tú vas a llegar Pero aquí es donde tú tienes Mayor seguridad Aquí está La tranquilidad La seguridad Hasta que te recupere Te ponga bien Toma, viejo Gracias, vieja Eh, Benazio ¿Y nosotros Qué vamos a hacer? ¿Ustedes? Tú Dale clases a Felitos Ah, eso ¿Pero yo qué hago? Tú aprendiste lo que Tony te da Pero yo puedo trabajar Sí Y yo también ¿Y yo? Ah, cara Pero no se ve muy chiquitica Para trabajar Óyame Yo soy chiquito de tamaño Pero tengo más edad que ellos Ah, bueno, pues mira Entonces tú te puedes quedar aquí en el rancho Ayudándole a Cacha en los trajines Mucho mejor Pero fregar y limpiar y eso Bueno, lo que ella te diga Y si hay que cuidar a alguna muchachita también Buscar algún cubo de agua Papi no sabe cocinar Ah, sabe cocinar Preparale un calderón de yuca ahí Para que la pele No, Benazio, no Yo me quedo aquí No Usted se queda tranquilito aquí Usted me hace caso Que por algo yo soy más viejo que usted Y sé lo que le estoy diciendo Ah, cara Además, usted hace falta en buenas condiciones Yo me voy ahora para el sur A vos A vos Mario Hazle caso a Benancio Claro sí, mi hijo Él lo dice por tu bien No, y a ustedes también le hacen caso ¿Qué es lo que hay, doña Dolores? ¿Y es usted por acá? ¿Vino a ver a la hijada? Ya la vi Estoy esperando a doña Hortensia Tenemos una reunión Ah, a mí me estuvieron hablando de esa reunión Creo que es algo así de un Un cortel de parido, algo de eso, ¿no? ¿Y eso no es para las damas? Solamente para señoras ¿Y usted no cree que entre col y col Se pueda colar una lechuguita? Por favor, caballero Ay ¿Pasó algo, doña? Es la espalda Es que siento un ardor tremendo Sufrí una quemadura de sol Por eso estaba buscando una crema para la piel Bueno, ni hable más Mira, precisamente Lo que usted está buscando es lo que yo tengo aquí Esta cremita es suavizante y refrescante para la piel Ay, sí Nuevecita Eso es justamente lo que yo estaba buscando Ya, con esto se le quita A ver Qué humo Nueva la voy a dejar Vamos a ver Si vemos a ese señor Don Cayetano Si le pedimos Que no gote a Venancio y a su familia Sí Créete que no va a hacer caso Albino Tú ni tienes razón Comprobar nada se pierde Bueno, entonces vamos Usted verá que bien va a quedar, doña Ya, ya Ya es suficiente Bueno, para usted sí Pero para mí no, doña Guajiro ¿Cómo anda, doña Hortensia? Aquí aliviando a las señores su jolón en la espalda Dígale cómo quedó, doña Mucho mejor Hortensia, ya llegaron las invitadas Sí Vamos ¿Y tú dónde salís, talcón? ¿Tú no trabajas, chico? Esas son cosas que a usted no le importan, Guajiro Pero es que como te metes todo el día Como los chivos dando vueltas detrás de uno Me parece que van a tener que tener mucho más cuidado Con la señora respetable, ¿no? Aquí el que va a tener que tener más cuidado es usted, halcón Mira Te están metiendo en las patas los caballos ¿No han visto la última película de Tony Curtis? Ay, es tan lindo Más lindo es el nuevo portero del cine Yo voy todos los días nada más que verlo ¿No lo has visto, Dolores? Eso a mí no me interesa Desde que murió mi Rodobaldo Yo no he vuelto a mirar a ningún hombre ¿Qué les parece si escuchamos a Cecilia tocar una pieza? Está de lo más adelantada Ay, sí Esa hija de mí es un primor Con permiso Del otro lado está la finca de Don Cayetano Y ahí hay una sexta ¿Vamos a brincar? Aguanten ahí, aguanten ahí ¿Qué pasa, Marvino? Ustedes no se han puesto a pensar si ahí hay perros ¿Tienen miedo? No, no, miedo no Yo lo que tengo es precaución Tony, ¿qué hacemos si hay perros? Primero entremos y después sabremos Ay, mi madre Ey, ¿por qué llamas a tu mamá, Marvino? Felito, porque si algo malo pasa Seguro que me sucede a mí Vamos, no seas pesimista Vamos Ay, mamita, no No quiero Cecilia, tienes que tocar para tu madrina y mis invitadas Es que ahora no tengo ganas No, claro Si a ti lo único que te importa es montar a caballo con una marimacho Pues no Vas a ir y les vas a demostrar lo que has aprendido Oigan eso Es como una melodía de un piano Y parece que es por ahí Vamos ¡Gracias! 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 Suélteme. 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 ¿Y Rufo qué es eso? ¿Qué pasa? Los cogí por allá afuera, doña Otecia. Ah, pero ustedes otra vez. ¿Tú los conoces? Como que ya los he visto en más de una ocasión. ¿Y Johnny? Ay, está bien en la casa. Gracias. Señora, dígale que no suelte. ¡Está apretando! ¿Qué hacían en la finca? ¿Entraron a robarse duramente, doña Otecia? Mentira. ¿Me estás diciendo mentiroso? Ay, déjelo ya. Lo está lastimando. ¿Quiénes son? Unos ladronos de Otecia. ¿No los ves? Di tú, Dolores, que dices conocerlos. Ah, no, pero yo los he visto solo dos o tres veces de casualidad. Pero yo no los conozco. Señora, no. Felito y yo no somos ladrones, ¿no? Somos honrados. ¿Honrados, eh? ¿Honrados? No, y eran tres. El otro debe estar cerca por ahí. ¡Suéltelo! ¡Tanquilo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Que no te suelto nada! ¿A qué se debe tanto alboroto? ¿Y estos quiénes son? Son ladrones, don Cayetano. Estaban rondando aquí en la finca. ¿Usted es don Cayetano? ¿Eh? Sí. Segurito que entraron a robar. ¡Y dale con lo mismo! ¡No somos ladrones! ¡Cállate la boca! Señores, vinimos a hablar con usted. Lo mío. No le vayas a hacer caso, Cayetano. Son unos mataperros. Ahora segurito que le van a pedir dinero. Papi, deja que digan lo que quieran. Es verdad que a ti te gusta coger los mangos bajitos. Esos muchachos no son malos nada, Cayetano. Yo les he visto una pila de veces en el pueblo. ¡Suéltelo, anda! A mí tú no me das órdenes, Guajiro. ¡Suéltalo, Rufo! ¿Pero, Cayetano? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Son tres. El otro debe estar cerca por ahí. ¿Está bien, Rufo? Sí, doble, ¿está? Vete a buscar al otro. Por su permiso. Arriba, el con. Ve a hacer lo que te mandaron, anda. Cayetano, dale unos centavos y que se vayan. No, señora. Nosotros no vinimos a pedir centavos. Bueno, bien, bien. Digan qué es lo que quieren, a ver. Con permiso. Sí. Yo necesito respirar aire fresco. Un momento, doña. No se vaya. Esto aquí va a ponerse interesante. Mire, además, su presencia aquí adorna el ambiente. Yo no soy ningún adorno, señor mío. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. ¿Qué es lo que ustedes querían? A ver. Bueno, señor, nosotros... Déjame a mí. Mire, don Cayetano, la familia de Venancio es pobre y si usted la bota de su casa se va a quedar sin lugar donde vivir. ¿Y esto qué cosa es? Su presencia, por favor. Así que resulta que ustedes dos son embajadores. En primera, no sé lo que quiere decir eso, embajadores. En segunda, nadie nos mandó a venir. Y en tercero, usted es un hombre bueno, don Cayetano. No va a dejar que la familia de Venancio se quede sin lugar donde viven. Y en quinto, no, Felito. Después del tercero, viene el cuarto. Bueno, bueno, todo es bueno ya de cantaleta, de tercero, quinto, cuarto, ¿eh? Arranquen por donde vinieron y piérdanse. No, papito. Que se queden. Oye, compadre, complazca a la niña. ¿A tú también? No me digas que tú te vas a negar a la perdición de la niña suya. Se queden, papito. Déjalos que se queden. ¿Para qué, Cecilia? Es que quiero jugar con ellos y también conversar. Ay, Dios mío, qué horror. Usted me perdona, doña Urtencia, pero horror son las películas esas de vampiros y bichos que usted ve. Además, el hecho de que ella juegue con ellos no tiene nada que ver. Es verdad que están un poco en percudío, pero al final son igualitos. Pero que usted está diciendo iguales que ellas, no. Papi, aquí nunca viene nadie y yo estoy tan solita. Está bien, mi amor, está bien. Cayetano. Hortencia, se quedan un rato, juegan con Cecilia y después se van. Por eso yo lo digo donde quiera que me paro. Cayetano tiene un corazón de oro y el que diga lo contrario, ahí mismo saco el plan. Pero no podemos quedarnos. ¿Y más vino? Ya la niña Cecilia fue a guardar los dos perros. Bueno, cuéntame el problema del guajiro y la familia. ¿Cómo es eso? Bueno, la situación de Benanzo y su familia es algo difícil. Deja ver qué yo puedo hacer por él. Mira. ¿Vamos a jugar? No, no vamos a poder. Es que tenemos que saber qué fue de más vino. ¿El amiguito de ustedes? Sí. Bueno, mira, mejor lo vamos a buscar. No vaya a ser que Rufo lo encuentre y sea peor la cosa. ¿Vamos? Vamos. Ay, Rufo Reguera. Hay que tener más cuidado con la gente que entra a la finca. Sí, don Cayetano. Vete, anda. Y ahora yo tengo otro asunto. Cayetano. El guajiro ese que usted trajo de allá de Manaca te falta gracia. Que yo me abasto y me sobro para hacer todo el trabajo aquí en la finca. El guajiro ese que yo traje de Manaca a tu forreguera, como dices tú, lo conozco hace muchos años. Es de mi entera confianza. Y tú, limítate a cumplir con tu trabajo. Que para eso yo te pago. Y abre bien los ojos. Abre bien los ojos y mira a ver quién entra en la finca. Sí, don Cayetano. Con su permiso. Yo tengo miedo, Mario. De Nancy es como es y yo sé que él no se va a cobardar con la gente de don Cayetano. Y la verdad que yo no quisiera que le pasen a malo. Tranquilízate, Cacha. Tranquilízate. Nosotros estamos solos, Mario. Mira, yo te prometo que no me iré de aquí hasta que ese problema no se resuelva. ¿Qué? ¿Por qué nos hacen esto? No sé. Y ustedes no están solos, Cacha. Gracias, mijo. Mamá, hay un hombre ahí. ¡Mabino! 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 No está por aquí. Mejor vamos donde Epifanio y Cecilia. Vamos. No lo vimos. Bueno, vamos a ver si lo encontramos entonces. Vamos. ¿Qué clase de vergüenza he pasado delante de la viuda y de mis amigas? Hortencia, por favor, Hortencia, no es para tanto. Ah, pero te parece poco. Primero, la interrupción de los mataperros esos. Y encima, tú dejas que se queden y que se reúnan con Cecilia. ¿Qué? ¿Tú sabes que Cecilia me lo pidió? Y yo a ella la complasto en todo. Y no solo a ella, a ti también. ¿Y ya ha estado la suela de los zapatos caminando? Alabao, mi hijo. Pero bueno, ya estoy aquí. No, si me sorprendiste. ¿Y tu mamá? Bien, bien, gracias. ¿Y Magdalena? Bien también. Todos estamos bien, Mario. El que me ha sorprendido eres tú. No pensaba encontrarte Jimeno por aquí. Ya tuve. Así es la vida. ¿Y tú? ¿Qué tú estás haciendo en este lugar? Buscando trabajo. Nos metemos que en este lugar usted es donde menos lo vas a encontrar. Y hoy. Bueno, como maestro no, pero yo estoy dispuesto a trabajar en cualquier cosa. En cualquier cosa. ¡Mapino! ¡Mapino! Parece que no está por tu lado. Si en verdad eres un esposo complaciente, yo quiero pedirte una cosa. A ver, tú dirás. No quiero que Cecilia monte más a caballo. Hortensia, Hortensia. ¿Qué tiene de malo eso? Cecilia será una magnífica amazona. Ay, es que me da miedo cuando la veo. Eso es peligroso, Cayetano. Hortensia, ese guajiro que yo traje es un conocedor. Jamás no tienes por qué preocuparte. Será un conocedor y todo lo que tú digas. Pero no creo que sea la mejor compañía para Cecilia. No me digas. Así que esos muchachos están aquí. Así mismo. Tú sabes una cosa, Mario. Esos muchachos salieron huyendo del pueblo. Un hombre los perseguía. Los persigue aún. a mí la situación que tienen esos muchachos me tienen muy preocupado. ¡Mapino! Parece que huyendo del perro se fue por ahí. No se lo habrá comido el perro. ¿Cómo se lo va a comer un perro, Felito? Que tiene tanta mala suerte. Entonces, ¿se van? Nos hubiera gustado quedarnos un ratico más contigo, Cecilia. Pero tenemos que seguir buscando a Marvino. Claro, niña. Hay que entenderlo también ahí. Pero van a venir otra vez. Les puedo enseñar la finca, los caballos, de joven. Bueno, voy a llevar un momentico la niña Cecilia hasta su casa y viro para acá con ustedes. Espérenme aquí. No, yo quiero ir. No, 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 no. ¿Qué más quisiera yo? Porque tú sabes que tu mamá y tu papá se van a poner bravos. ¿Te vas a negar una petición mía? No, no, no. Ahora sí me la estás poniendo en China. ¿Qué va? Es que yo quiero conocer al otro muchacho. por poquito me ahogo. ¿En ese saquito? Es que venía persiguiéndome y tuve que tirarme. ¿Persiguiéndote? ¿Quién? El jíbaro. Un puercaso jíbaro así de este tamaño. ¿Estás temblando? Sí. Tengo tremendo frío. ¿Tú te ríes? Si hubieras pasado por lo que yo he pasado no te rieras tanto. ¿Y qué fue lo que te pasó? A mí todo lo malo me pasa. Es la mala suerte que no me deja. Por eso yo me llamo Malvino Fortuna. Malvino Fortuna. ¡Qué cómico! A ti todo te da risa. A ver, ¿cómo es que tú te llamas? ¡Azucena! Ya lo viste. Así es como me llamo. ¡Azucena! ¿Qué te pasa? Esa que viene por ahí es mi papá. No me explico ese interés en ver a alguien a quien tú no conoces. Es que ellos me han hablado tanto de él. Sí, pero esto a mí me va a traer un disjusto con don Galletano. Es muy lejos de donde vamos. No, no. Es por aquí cerquita de la finca. Si me lo hubieras dicho hubiera traído dos monturas más. ¿Otro burro más? No. Ya con Perico es suficiente. Además, Perico es demasiado inteligente. Un burro inteligente, Epifanio. Muchachos, ese burro le falta poco para que hable. usted y yo nos conocemos. Muy rico café. Gracias, mi hijo. Pues esos muchachos son muy buenos, Mario. Buena. Buena. Así que se metieron en la finca de don Galletano. Y nada menos que para pedirle que... Pero ustedes están atronados. ¿Qué les pasa? ¿A quién se les puede ocurrir eso? A Tony y a Felito. Eso fue idea de ellos. Bueno, pues fue una mala idea de esos revigios. Es que ustedes no conocen al hombre ese. Oiga, es más fácil hacer entrar una vaca preñá por el ojo de una aguja que hacer que el don Galletano ese le dé un vaso de agua a un cristiano. ¿Qué le parece? Pero oígame, yo creo que ese don Galletano no debe ser tan malo como lo pintan. ¿Tú lo viste? ¿Entraste en su casa? ¿Entrar? ¿Dónde? Si aquel hombre nos cayó así arriba y eso que nada más nos asomamos a la ventana. A Tony y a Felito lo cogieron y yo me mandé a correr. Yo no tenía que haberme mandado a correr. Pero es que luego cuando regresé, pues me estalló atrás un perro grandísimo y con unos colmillos así de este tamaño. Pero esos otros dos muchachos se quedaron allá. Sí, señor. Eso sí que es un lío. ¿Y compadre Silverio? ¿Usted cree que les hagan algo? Venancio, Ebelio es maestro y un amigo. ¿Maestro? ¿Y qué hace por aquí? Porque aquí ni escuela hay. Bueno, Venancio, yo fui a centrar a buscar trabajo, pero me dijeron que no tenían nada para mí. entonces pasé por la finca la finca cercana que hay por aquí a ver si me empleaba como peón o como cualquier cosa, pero tampoco. No, en estos tiempos es muy difícil. Esa es la verdad. Cacha, ¿y los muchachos dónde están? Salieron. Pero bueno, ya hace de eso un buen rato y todavía estas son las santas horas que no han virado. ¿Qué pasa ahora, chico? ¿Para qué a nosotros nos hace falta el capitán Nuzardo? Pero mira que tú eres burro, muchacho. ¿Para qué nos va a hacer falta? Para que mueva sus influencias para encontrar a los chiquitos esos. Nosotros dos estábamos solos y nos iba muy bien. Sí, muy bien que nos iba, cómo no. Estuvieron dándote la barriga esa en todos los pueblos por donde pasábamos y los desgraciados perdiéndose cada vez más. Es que desde que llevo el capitán a mí se me ha recortado rancho. Antes era arroz con frijoles y ahora frijoles sin arroz. Hay bastante, a lo que tú sirves. ¿Qué hay, capitán? Vengo del cuartel de la rural. Hablé con el teniente para que me permitiera conversar con el sargento que persiguió a los mocosos hasta la salida del pueblo. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué, Quiroga? Ese hombre tiene que saber por dónde cogieron, el rumbo que cogieron esos muchachos. Aunque yo creo que no han logrado salir de aquí de la provincia. Ellos tienen que andar por aquí. Se ve que usted no conoce bien a esos chiquitos, capitán. Esos se mueven más rápido que un ciclón. Bueno, pues más rápido tenemos que movernos nosotros. No solamente por el asunto ese del muñeco. Ese chiquito vale cinco mil pesos. pues mi compadre Venancio no me dijo a mí nada. Bueno, ¿y tú? ¿y esos otros dos que andan contigo? ¿De dónde son? ¿Yo? Bueno, los tres, los tres. Porque de aquí ustedes no son. ¿De dónde vienen? Nosotros somos de por allá de envuelta de 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 Salcipuede. ¿Salcipuede? ¿Y por dónde queda eso, muchacho? Eso queda por allá por por me tengo que ir compadre Silverio. Tony Felito yo no sé qué ha pasado con ellos. Bueno, pero no volverás a meterte en la finca esa del don Cayetano ese, ¿no? No, 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 ¿qué va? Ahora mismo voy tumbando a contárselo a Venancio. Allá está Mario y él sabe bien lo que hay que hacer. Bueno, yo 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 fuera contigo para acompañarte, muchacho. Claro, si fuera más temprano. pero ya ya se está haciendo de noche y ¿y qué? Que esta noche puede que salga el babuján. ¿Qué va? Yo no aguanto más. Yo voy a buscar a los muchachos. Voy contigo, ganas. No, tú estás loco, tú no puedes. ¿Quién dijo que no? Vamos. No, señor, que usted no está en condiciones todavía. Usted no se ha recuperado ni tiene la fuerza que le hace falta. No sé nada, Mario, hable caso a Venancio. Yo si quiere lo acompaño. Claro, pero tú no ibas al pueblo. Bueno, yo no sé si él va. Bueno, ¿y usted quién es? Bueno, ya usted sabe ya por dónde tiene que escoger para el bollo de mi compadre Venancio. Ahora, cuando usted salga, sigue el camino recto por ahí hasta la cañá y no se pierde. Bueno, ajila, ajila, muchacho, antes que se haga más de noche. Muchas gracias, compadre Silverio. Ah, mire, y le dice a mi compadre Venancio que mañana yo voy por allá. Ah, sí, 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 se lo diré. Se lo digo, sí. Bueno, ajile, ajile. Buenas noches. Buenas noches. Ay, papá, ¿por qué dejo que se fuera solo? Pero que tú querías, mija, que me fuera con él y después, ¿cómo vuelvo yo para acá? Entonces, a mí, al que me coge la noche por el camino y si me sale el babujal, muchacha. Es que puede pasarle algo malo. No le va a pasar nada, mija, no le va a pasar nada. Bueno, mire, de todas maneras, mañana nos llegaremos por el bollo de mi compadre Benanzo y le preguntaremos si le pasó algo al muchacho. ¿De verdad? ¿Y me va a llevar con usted? Eh, ¿y ese embullo suyo? ¿Y ese embullo? Oiga, usted se me está alebresteando un poco. Cuidado con eso, niña, cuidado. El condenado, chiquito este. Cuando lo coja lo voy a desaparecer del mapa. Tú no vas a desaparecer a nadie, Quiroga. O es que ya se te olvidó que el padre, el chiquito ese, te está dando cinco mil pesos a quien se lo lleve. usted no estará pensando coger el dinero que hay dentro del muñeco y cobrar la recompensa que ofrece don Antonio, las dos Quiroga. oiga, capitán, acuérdese que este chiquito y el otro me vieron cuando yo se la arranqué al griego. Si le llevamos chiquito al padre, me van a acusar. Será la palabra del mocoso ese frente a la tuya. Además, no podrán probarte nada. Te preocúpate, Quiroga, yo estoy aquí para limpiarte de culpas. No, no sé, no sé, capitán. Después me pueden abrir una investigación. ¿O qué? ¿Por un viejo andrajoso que a nadie le importa? Vamos, Quiroga. Mira, nosotros lo que tenemos que hacer es, aparte del dinero que sabemos que está dentro del muñeco, cobrar la recompensa. Que seguro que es más de lo que tiene adentro el muñeco. Son cinco mil pesos, Quiroga, una fortuna, una fortuna. A estas alturas yo todavía no estoy seguro si ellos llevan el muñeco con ellos arriba. Bueno, los obligaremos a que nos digan a quién se lo dieron o dónde lo dejaron. Y cambia el tema que ahí viene ese. ¿Cuándo es real? Déjalo, Quiroga, déjalo. Dígame. ¿De dónde tú sacas de eso? ¿Esta? Me la dio el dueño de la fonda. No, y de paso resolví medio ranchito para panchito que el pobre tiene un hambre que se está cayendo. ¿Ah, sí? ¿Con qué dinero? Tú no me estarás robando a Bandura. ¿Robando a yo, Quiroga? ¿Y a usted? No, 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 no. Oiga, usted me conoce, usted sabe que soy incapaz de eso. Esto él me lo dio gratis porque el tipo es un agente. No, y me dijo más, me dijo más. Fíjese. ¿Quién te mandó a sentarte? A ver. ¿Qué más te digo? Quiroga. Déjeme hablar, Luzardo, déjeme hablar un momentito. Luzgardo, Luzgardo. Está bien, pero déjeme hablar, mire, Quiroga, yo les hablé de los piñas esos que nosotros estamos cayendo atrás y él me dijo que a lo mejor andaban por el campo porque a los bajitos de los campos les gusta esconder a la gente en su casa. Ya, Quiroga, déjalo que se vaya, Quiroga. Porque se habrá cambiado de ropa, pero el tufo que tiene no hay quien lo soporte, ¿oíste? No, tampoco así, Luzardo. Luzgardo, te dije, idiota, Capitán Luzgardo. Bueno, está bien, Capitán, el problema está en que hoy yo sí me di mi baño. Capitán, si usted supiera que él no está muy despistado porque los chiquitos esos se han escondido en varios lugares por donde nosotros hemos pasado después. Bueno, los dejo para que conversen un rato más y así de paso yo hoy y le doy el ranchito a Panchito que el pobrecito se va a caer desmayéito. Vale, Quiroga, estoy acabando. Estoy hablando como esa gente que canta versos en décima. Estoy aprendiendo con usted. Quiroga, tremendo tipo, tremendo obstacos y tremenda cova. Nos vemos. Chau, Luzardo. Mira. Ven acá, Quiroga. ¿Quién es ese Panchito ese? Si usted supiera. No, si cuando yo lo digo, ustedes sacaron pasajes para bobo y se bajaron en Mentecato. ¿A quién se le ocurre meterse en la misma casa de Don Cayetano y para colmo traer hasta la vejiga para acá? ¿No se dan cuenta que eso nos puede traer problemas más de lo que ya tenemos? Epifanio fue el que quiso traerla. No, ya fue la que quiso que Epifanio la trajera. No, Felito, se dice trajera. ¿Ya? Sí. Bueno, en fin, Epifanio la trajo. Parece que estaban hablando de mí. Oiga, y usted es uno de los hombres de Don Cayetano, ¿verdad? No, yo soy de un pueblo que se llama Manaca y soy tan guajiro como usted. Lo que pasa es que Don Cayetano me tiene entrenando a la niña Cecilia. ¿Entre qué? Entrenando, dándole clase de quitación. ¿De qui qué? De quitación, Venancio, montar a caballo. Ah, ahora montar a caballo se llama quitacosa de eso. Llejo. Yo siempre lo he dicho, niño, que tú eres inteligente. Eres más inteligente que Domingo. ¿Quién es ese? El hijo de Jesús Piedblanco, el hermano mío más chiquito. En todo el barrio de Manaca no hay muchacho más inteligente que ese, pero a este le gana. Tony, estamos aquí sin saber nada de lo que le pudo pasar a Marvino. Sí, es verdad. Bueno, pero no íbamos a ir a buscarlo. Marvino. Marvino está aquí ya. Pero Marvino, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Bueno, bueno, sí me pasó, me pasó una cosa. Dejen que yo les cuente. Yo creo que a partir de ahora, a partir de hoy, toda mi mala suerte te va a cambiar. Es la mala suerte que no me deja. Por eso yo me llamo Marvino Fortuna. Marvino Fortuna. Qué cómico. A ti todo te da risa. A ver, ¿cómo es que tú te llamas? Pues sí, es linda, pero linda, 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 linda. Y tiene unas trenzas, unas trenzas que le caen aquí así. Y tiene un par de hojas, mira, así de este tamaño. Y yo cuando la vi salir del río, bueno, yo pensé, pensé que estaba viendo una sirena. ¿Eso qué cosa es? Felito, tú no sabes lo que es una sirena. Sí, una sirena. Es mitad muchacha, mitad pez. No, y Marvino vio eso. Qué linda, eh. Marvino, ¿tú estás seguro de no haberte dado ningún porrazo en la cabeza? No, Felito, él no se vio en la cabeza. Donde se dio fue aquí. Mi nombre es Cecilia y mi papá se llama Don Cayetano. ¿Y ustedes cómo se llaman? Te lo dije, yo te lo dije, que ese hombre no era buena compañía para Cecilia. Sortencia, por favor. ¿Y tú qué haces ahí sentado? ¿Eh? Tu hija perdida y tú como si nada. Habrán ido a dar un paseo a caballo y por alguna razón se han demorado. Está bien, Hortencia. Voy a buscar a Rufo a ver si los encontramos. ¿Tú eres Marvino Fortuna? Sí. ¿Y tú? Yo me llamo Cecilia. Ah, tú eres la niña que vimos tocando el piano cuando nos asomamos por la ventana. ¿Me vieron? Sí. Y ahí fue cuando el capataz nos entró a la fuerza de la casa. Bueno, niña, yo creo que ahora irnos ya. Un ratito más, tío Efefanio. No me metas en lío con tu mamá y tu papá. Tú sabes que si llegamos tarde me van a regañar a mí. Vamos, miramos otro día. O ellos pueden venir a la finca. Aquello es grande y podemos jugar. ¿Saben montar a caballo? En la finca hay muchos caballos. Bueno, 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 bueno. Eso está muy bueno pero es hora de irnos ya. Y tú sabes que el perico está allá afuera y si se emburra después no hay quien lo haga caminar. Y usted, Venancio, el problema ese de don Galletano déjamelo a mí. Usted verá que él le va a resolver. Él no es tan malo nada como lo pintan. Bueno, ojalá así sea, amigo. Déjame eso a mí, yo hablo con él. Oiga, y usted tenga cuidado no le salga por ahí el babuján. De noche y como están esos caminos es una locura ahí te para el pueblo. ¿Por qué no lo dejas para mañana? Es que no le dije nada a la vieja. Me parece que se va a preocupar cuando vea que no regreso. Le dijiste que venías para el campo a buscar trabajo. Se supone que si lo consigues tenías que quedarte. Salí a buscarlo por la finca y no está bueno. ¿Y dónde entonces? Guajiro va a tener que oírme. Oírte. Oírte no. Despídelo. Oírte no. Gracias por ver el video 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 ¿Y tú a qué te dedicas? Gracias por ver el video Pero es que Venancio tiene siete hijas Y a la mujer está barrigona Él no sabe si lo que viene es una niña o un niño Y a ese guajiro está Que deja la cabeza en el suco para no pensarlo No quiero oír hablar más del asunto guajiro Fíjate La ondita es la B de burro La B de burro Esta la C La C De coco 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 Esta es la D de dedo La E La E de equilibrista Sí, que también la conoce La F La F De felito Eh, Mario ¿Y el maestro dónde está? No, él salió temprano ¿Caminando hasta el pueblo? Mucha la distancia No, pero sigan, sigan No los interrumpan Tú ni me estás enseñando a leer Eso que bueno, muchacho Y Mambino, ¿dónde está? Anda por ahí afuera Bueno, vamos a continuar Presta atención, felito Y ustedes también Esta es la G La G de gato Gato, de gato Esta es la H Que no suena La I Hola, linda ¿Qué tú haces solita por aquí? Te dejó tu noviecito Y ese apuro Vamos a conversar un rato Mire Déjeme seguir, ¿eh? Espérate ahí, chica Tú verás que no te vas a arrepentir Si yo no soy tan malo ¿Quiere hacerme el favor De no seguir molestándome? Oye, ¿dónde yo te digo que te pares? Es que te pares ¿Quién tú te crees que soy? ¡Oye! Mira, niña ¡Esta siempre está de bago! ¡Claro! Como que tiene gente que trabaja para él ¡Semajero! Ven acá. ¿Yo? Sí, contigo mismo. Ven acá. ¿Para qué? Espérenme aquí, niña. Déjame ver para qué me quiere hablar con este. ¿Qué pasa, Alcón? ¿No me van a decir ahora tú que también quieres aprender a montar a caballo? Ya tú estás muy crecido. Y yo a ti sí no te voy a enseñar a montar a caballo. No, Bajiro. Yo de caballo soy más que tú. Ah. ¿Y para qué tú me quieres entonces? Para que me des uno de esos que tiene en el bolsillo. ¿Un qué? ¿Un tabaco? Está bien. Y estos sí son buenos, ¿verdad? Auténticos. ¡Bestias! ¡So! Además, ¿quiere que te dé candelitas? Sí, puede. Ah. A la orden. Ese es auténtico. Disfrútalo. Qué manera de tocar es esa. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Mija! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Vamos, Mija, cálmate Cálmate, cálmate Vamos, vamos, ya, ya Tengo ganas de volver a la finca Sí Pero el papá es Cecilia Don Cayetano A ese no le va a ser mucha gracia Pero Cecilia nos dijo Que podíamos ir cuando quisiéramos Sí, Cecilia Pero Don Cayetano Es un poco pesado ¿Qué tú dices, Marvino? ¿Eh? ¿Qué? Estás en Babia ¿No es que estoy hablando contigo? Te pregunto que si podemos ir a casa de... Sí, pa' casa del compadre Silverio Sí, 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 vamos, vamos ¿Qué compadre Silverio ni qué comadre? A casa de Cecilia, a la finca Hola, buenas tardes Tenga todo por aquí Buenas ¿Y mi compadre Benancio? ¿Está ahí? Sí, sí Oiga, y Azucena ¿Qué pasa con ella? No, no, nada, nada Pregunto Pues Azucena está bien Pero allá En mi bollo ¿Y el compadre Benancio? ¿Está pa' allá adentro? Sí, sí, pase, pase Oye, Marvino Te veo un poco interesado en Azucena Ay, gracias, Lola Ay, mi madre Mi corazón se me quiere salir por la boca Vamos, mija, vamos Tranquilízate ¿Cómo ya puedo estar tranquila, Lola? Después de lo que acaba de pasar Yo no me atrevo a ir a mi casa Esa sinvergüenza quiso abusar de ti ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando ellos lo encuentren ahí tirado Las van a ir a buscarme a mi casa ¿Pero por qué? ¿Alguien te vio? Sí, yo no sé Yo no sé Yo no sé Ay, Loli, si yo lo maté Y ahora me van a llevar a presa No, niña, no, no No, vamos, cálmate Tranquilízate Todo se va a resolver Ave María Y Ebelio que no acaba de llegar Vamos, ya, ya Ya Vamos, no llores más No llores más Bueno, Comay Dígame ¿En qué paró el lío ese De mi compadre Benancio Con don Cayetano? ¿Se van? ¿O no se van? Bueno, los niños fueron a la finca A hablar con don Cayetano Y a la verdad que todavía no sé nada Sí, yo estoy enterado de eso La verdad que se atrevieron Los vejigos esos Gracias a esos muchachitos Bueno, y también un guajiro Que trabaja ahí en la finca Don Cayetano Que nos conoce Y va a hablar a favor Vamos a ver Bueno, yo no quiero desanimarla Pero de un tipo así como don Cayetano No, no se puede esperar mucho Ya lo sé, compadre Yo estoy desesperado Porque la verdad que no sé Qué va a hacer de nosotros Si nos sacan de aquí Bueno, Comay Nosotros estamos un poco apretados Pero donde caben nueve Caben diez Así que cualquier cosa que pase Se pueden ir a vivir con nosotros para allá Gracias, compadre Pero ustedes son nueve ¿Nosotros nueve? ¿Y el que está por venir? ¿Verdad que sí? Sí, 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 Comay La verdad que Que hay que hacer algo Para que el don Cayetano Ese no lo pueda votar a ustedes Capitán Luz Garbo Ay, Ebelio, mi hijo Qué bueno que llegaste ¿Pasó algo bien? ¿Qué le pasó a él, sargento? Me caí del caballo, capitán Ah Se cayó del caballo Y chocó Contra una piedra Sí, capitán Ese cuento Se lo hace usted al teniente A usted le metieron Una pedrada por la cabeza Yo le voy a enseñar a hacer si me cuesta No, Ebelio No, vieja Yo voy ahora mismo para el cuartel No estés en el cuartel Ella piensa que lo mató ¿Qué? En definitiva No me importa cómo haya sido Lo buscaba porque quiero que usted me diga ¿Qué rumbo tomaron los muchachos eso? Porque según informaciones que tengo En la terminal de trenes No fueron vistos Los chiquillos esos Se fueron para el campo seguramente, capitán Lo que yo le estaba diciendo Seguro que están en un cacerí O en el bollo de un guajiro Escúcheme bien lo que le voy a decir, sargento Disculpe, capitán Pero son tan importantes para usted los muchachos Usted no tiene que hacer preguntas Solo cumplir órdenes Ebelio Ella no puede volver a su casa Allí irán a buscarla Más problema para mi padre, ¿entiendes? Está en libertad bajo piazza Sí, sí, mantelena Ya sé, ya sé Pero déjame pensar Supongamos que no lo hayas matado Sería igual O quién sabe si peor Ese hombre querrá desquitarse Qué desgraciado Ay, Ebelio Yo tengo miedo de ir para mi casa Yo lo sé, mi amor Yo lo sé Vieja va a tener que ir a esta casa de Magdalena Y avisarle a los padres de lo que ha pasado Está bien, mi hijo, pero... ¿Y ella? Ella se va conmigo Deja que la niña Cecilia los vea Estuviera lo contenta que ella se va a poner Ya nos pidió que vinieramos ¿Ah, sí? Entonces me esperan aquí Que yo voy un momentico a buscar a la niña Cecilia No se vayan a ir de aquí Me esperan ahí Qué finca más grande, ¿eh? Como me gustaría tener una así ¿Para qué? Tú solo te aburrirías Como me sucedía a mí Allá en la felicidad No se vayan a ir de aquí ¿Qué hacen ustedes aquí adentro? Fuera El guajiro nos mandó entrar Ah, el guajiro ¿Y quién rayos es el guajiro Para mandar a entrar y salir a la finca? Fuera de aquí Y que no me vuelva a ver Si no quieren que los saque a patadas aquí Vamos, atrévase No, 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 Tony Que la primera patada que se escape La voy a recibir yo Mejor nos vamos Cecilia nos vio Que podíamos morir cuando quisiéramos Fuera Fuera y que no los quiera ahora más aquí Arriba, andando Sí, sí, adiós Ébelo, yo no puedo ¿No puedes qué? Irme contigo, así Y mis padres La vieja La vieja le explicará todo, Magdalena Pero es que yo... Tú misma dices que volver a tu casa ahora sería una complicación Después de todo lo que ha pasado, entiéndelo Tienes razón, Magdalena Los de la rural irían a tu casa a buscarte ¿Y a dónde vamos a ir? Fuera del pueblo A casa de unos amigos que conocí Podrías regresar Después que todo esto estuviera más calmado Magdalena Si te quedas en tu casa Yo voy contigo Yo no voy a permitir que uno de esos guardias te ponga un dedo encima No, Ebelio Tú no Que ella decida, vieja ¿Pero dónde me dijiste que estaban, Guajiro? No se ponga así, niña Cecilia Yo le dije que me esperaran allí ¿Dónde se habrán metido los muchachos? No, no, no Pues los vamos a encontrar Vamos, vamos Yo voy a hacer lo que usted me pide, capitán Pero quisiera empezar Por ir a un lugar donde vive una persona Que estaba muy cerca de los muchachos esos que ustedes buscan Carlito, Marvino Miren quién viene por ahí Cecilia y Epifán Mira, niña Cecilia Ahí están ¿Para dónde vamos ahora, Quiro? Tú no vas a ninguna parte Capitán Déjelo que venga con nosotros Él parece que no, pero Oiga, se mueve rápido Quiroga Vamos a darle una oportunidad, capitán Bueno, está bien, está bien ¿Por qué se fueron? Ese hombre nos botó ¿Quién? El mismo que nos sorprendió aquel día Cuando te escuchábamos tocar piano Rufo Ese Nos amenazó con patearnos y todo Hasta en eso se parece a perico No importa Vengan No, no, no Mejor que no ¿Por qué no? ¿Y si ese hombre se aparece otra vez de nuevo? ¿Rufo? No Delante de mí Él no va a poderles hacer nada Sí ¿Y cuando tú no estés? Eh, ¿y pa' qué estoy yo aquí? Que se tire nada más que él va a saber lo que es el plan del Guajiro Aunque después de un galletano me bote la finca Pero lo sazono No, tío Epifanio A ti y mi papá no te hago otra Sí, pero a nosotros No ustedes están seguras Ustedes son mis amigos Vamos Vamos a dar un paseo por la finca Estoy segura de que nunca han visto una como esta No Oye bien lo que te voy a decir En su casa no está Vino pensando que ella estaría aquí Mi papá tiene muchos caballos Sí Ya los estábamos viendo Pero ustedes me dijeron que sabía montar ¿Puedo hacerlos ensillar y así damos una vuelta? No, no, un momentico Un momentico ¿Por qué no dejamos eso para otro día? A mí me parece mejor Está bien Pero bueno, vamos a seguir caminando Todavía tengo más que enseñarles ¿Hay más? Y no has visto nada Sí que es grande la finca Más que la de tu ¿Quién? Eh, no, nada, nada En su casa no está Vinimos pensando que ella estaría aquí Pues se equivoca, sargento Porque aquí no está ¿Y tu hijo? Tampoco Estoy yo sola Eh, los chiquitos esos que andaban por aquí ¿Para dónde iban? Yo no sé de qué chiquitos me están hablando No te hagas la chiva loca Que tú sí sabes Sí, sí Los piñesos que estaban aquí Cuando nosotros llegamos No se recuerdan Tú te callas Oiga, Quiroga Es que no me deja poner una Mira, mujer Será mejor que digas la verdad Porque te conviene Bueno Esos muchachitos estuvieron por aquí de casualidad Yo no los conocía No los conozco Andaban con tu hijo Y la chiquita esa, Magdalena Oiga Pero hay otra más ¿A cuánto le estamos cayendo atrás? Sargento Tengo la impresión de que estamos perdiendo el tiempo Perdón, capitán Pero yo quisiera hacer un registro antes ¿Con qué derecho? Con el que me da la autoridad ¿Qué autoridad? Unos abusadores lo que son ustedes ¿Qué tú estás diciendo, vieja? ¿Vieja su abuela? Y te lleve para el cuartel Va Sargento Sargento No estamos para minucia Tenemos cosas más importantes que hacer Oiga ¿Eso le da, sargento Malayo? ¿Elegirle? Pelayo Mejor Vamos a salir al campo a buscarlos Vámonos Y dile a la noviecita de tu hijito Que me la debe Y dile a la noviecita de tu hijito ¡Vámonos! 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 A ver, dije que no quería verlos más por aquí, por la finca. Estate quieto, halcón. No estoy hablando contigo, Guajiro. Ten cuidado, que conmigo el brinco es más corto. ¿Contigo qué, Guajiro? Ellos son mis amigos. Niña, ni a tu papá ni a tu mamá. Les va a gustar saber con quién tú andas. Vete, Rufo. Y no nos molestes. Que se lo digo a mi papá. El que se lo va a decir a tu papá voy a ser yo. Para que sepa con quién tú andas. Mejor nos vamos, Cecilia. No voy a hacer que te regañen por culpa de nosotros. No. No. No quiero que se vayan. Cacha, Cacha, déjame a mí que yo puedo. Ya, eso que tú estás matungo, niño. No, déjame. Ah, caralho. Eh, vengan a ir por el camino. Ese es rebelio. Y venga para acá. Espérame un momento. Cecilia, ¿estás ahí para allá? Nunca he ido allí. Vamos. No, 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 no. Yo no creo que sea una buena idea ir para allá. ¿Por qué no, tío, Tifán? Ah, ¿para qué van a ir para ahí? Ahí no va nadie nunca. Vamos a echar una carrerita a ver quién llega primero. Niña, Cecilia. Niña. Oye. Hace rollo me he metido yo ahora. Gané. Sí que ganaste. Fuiste la primera. ¿Qué lugar es este? No sé. Vengo poco por aquí. Como es tan lejos de la casa, a mi papá no le gusta que me vaya lejos sola. ¿Y eso? ¿Tienen caballos aquí adentro? No sé. Vamos. ¡Gitanos! ¡Esa es Gitanos! ¡El caballo de Sonia! Mira, Toni. ¿Los conoces? Claro que los conoce. Qué lindo. ¿Y qué es lo que hace aquí? No sé. Primera vez que lo veo. Evelio me dijo que estabas aquí. No, sí. Yo fui el primer sorprendido cuando los vi venir a ustedes. ¿Y estas niñas tan lindas de quién son? Son mías. Esas son las abajitas de Cachi y Venancio. ¿Y Venancio dónde está? No, él como siempre salió temprano para el surco. Bueno, yo voy para adentro que deja la más chiquitica con Maricosa. Quedan en su casa. Y gracias. Gracias. Oye, ¿y eso qué la trajiste? Ah, Magdalena tuvo problemas con el sargento Pelario. ¿Sí? Ella no puede regresar al pueblo. Bueno, pase. Vamos. Cecilia. Muchacho. Mira, mejor nos vamos. El cielo se ha puesto fuego y va a llover. Vamos, vamos, vamos. Vamos, niña. Tío Epifanio. ¿Y ese caballito que está ahí adentro? No sé. Se llama Gitano. Es el caballo de Sonia. La niña del circo. Sucede algo. Piedra de ser, la cama de piedra, la cabecera, la mujer que a mí me... vino tu amigo con una muchacha y se va a quedar con nosotros. ¡Ay, mi madre alabao! Y el compadre, aquí presente, no sé lo que se va a hacer cuando diga su mujer no hay cama para tanta gente. Cecilia, ve para la casa. Y tú, Guajiro, más tarde tengo que hablar contigo. Sí, don Galletano. Papi, ¿y ese caballito? Después te digo, Cecilia. Don Galletano. No, ahora no. Ustedes váyanse por donde mismo vinieron. Se van a empezar a llover y se pueden mojar. Eso es si por el camino no los coges babujar. ¿Por qué no se van con nosotros para la casa? Son mis amiguitos. Eso no puede ser ahora, Cecilia. Que se vayan para donde viven. Vengan mañana. Vamos, Cecilia. Va a empezar a llover y no quiero que te moje. Guajiro, acuérdate de lo que te dije. Ve a verme. Está bien, está bien. No me dejó ni preguntarle qué hacía gitano allá adentro. Tampoco se iba a dejar tranquilos a Venancio y a su familia. Sí, mejor nos vamos y yo los acompaño. Aunque yo creo que después de esto ya me quedé sin empleo. Fue culpa de nosotros, Epifani. No importa. De mejores lugares que este me han botado y no me he ido. Bueno, vamos caminando. No va a ser que nos coja el agua. ¿Y si nos sale el babujar? ¿Quién? Ese hombre nos habló eso. El que el padre Silberio nos dijo que es un fantasma. Que sale cuando los días se ponen así. ¿Qué fantasma ni qué cuento? Yo prefiero fajarme con un puerco sin marrón antes que con un fantasma eso. Yo sí no quiero lío con eso. No le estoy diciendo que los fantasmas no existen. ¿Tú estás seguro, Tony? Bueno, mira, mejor vámonos de aquí. Porque si las casualidades existen, yo estoy seguro que el primero que le aparece es a mí. ¿Y ahora qué van a hacer? Ni se sabe. Bueno, de momento Mario, ella no puede volver para allá, por lo que te explicamos. Y yo tengo que encontrar algo que hacer. La situación que estamos... Mario y los niños. Ebelio me dijo que estaba aquí. Sí. Ellos también tienen sus problemas, ¿sabes? El hombre ese que los persigue. Y no saben por qué razón. No lo han querido decir. Pero parece ser por algo serio, ¿sabes? Y esta familia es muy humilde. Aquí no nos podemos quedar, Ebelio. Vamos a hacer una caca para ellos. Y por si fuera poco, hay un señor terrateniente ahí que los quiere echar de aquí. ¿Y tú, Mario? ¿Qué vas a hacer? Vamos, curás, no ves si llegamos temprano a casa, Ebenanzo. Sí, sí, vamos, vamos. ¡Ave María! Mira, Alcón, yo te aconsejo que te quite de mi camino y no te la juegues conmigo. que yo también tengo mi carácter y yo me fajo, así que si quiere, bájate. ¿Y eso? ¿Crees que no vamos a hacerle nada? Porcia. Mira, dile a tu amigo Venancio que lo mejor que hace es recoger todos los bustos y mudarse lo más rápido posible. ¿O acá? ¿Por qué? ¿Aquella es su casa? ¿Y no lo pueden botar? Claro que no. Eso es un abuso. ¿Quién nos ha metido ustedes en este problema? ¿Eh? Ustedes no son nidos por aquí. Lo mejor que hacen es largarse. Y les advierto, no los quiero volver a ver en la finca. La próxima vez, no voy a tener compasión. Y van a probar esta. Eso habría que verlo, balcón. Ahora mismo, si queremos, podemos darle una buena paliza. Dale, bájate. Pero no. No hace falta, ¿verdad? Mira cómo se está poniendo el cielo. Esta va a ser una noche de lluvia. Apúrense. Apúrense. No vaya a ser que los cojas babujar por el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Oiga, Quiroga, ¿y para dónde vamos ahora? Si se puede saber. Para el campo. A ver si lo desgraciado chiquito es. Están metidos en el bajareco, un guajiro, o qué sé yo. Oiga, pero en el campo se le van a ensuciar todos los tacos. Ya me ocuparé yo de que eso no pase. Con el agua que va a caer, lo dudo. Oye, no seas pájaro de mal agüero. No, Quiroga, pájaro no. Pájaro no. Bueno, dale. Deja la bobería y prepárate que vamos a salir. Voy a preparar ya si ya no tengo nada. En mi vida, un par de mocosos me habían dado tanto dolor de cabeza. Ah, Quiroga, no se preocupe. Que yo y usted los vamos a coger. Usted y yo. El burro atrás, para que no se espanten. ¿Pero cómo? ¿Usted es un burro? Qué paciencia que tenés, mi madre. Cierra la puerta de San. ¿Conmigo adentro o conmigo fuera? Oye, cierra la puerta. Bécil. Oiga, Quiroga. ¿No le digas más imbécil al capitán Usardo? ¿De qué capitán? ¡Quiroga! El capitán Usardo estaba de afuera cuando está en el mando a cerrar la puerta. ¿Pero qué tú hiciste? ¿Se puede saber quién te mandó a tirarme la puerta en las narices? Pss, pss. Pss. Pss, pss. Pss. Tony. Magdalena. Feliz. ¿Qué, yo? ¿Me vas a dejar fuera? Matino. Deja eso, Quiroga. No salimos hasta mañana. Capitán, esos chiquitos nos van a sacar ventaja. Ninguna ventaja, Quiroga. Ninguna ventaja. Cuando llueve aquí esto se pone horrible. Como ocurrió en San Luis. Por eso fue tu demora en salir del pueblo. Oiga, hágale caso al capitán Usardo. Se le van a ensuciar todos los tacos. Luzgardo, imbécil. Fuera, fuera, fuera. Vete para afuera que tengo un asunto que hablar con Quiroga. Vamos, vamos. ¡A gira! En cualquier momento, le digo que se largue por ahí y nos deje solos. No, todavía, capitán. Bueno, a lo que digo. Ya tengo al sargento Pelayo trabajando en función nuestra. ¿Usted cree que ese sargento sea eficiente? No lo será a menos que Bandurria. He establecido comunicación con la terminal de guaguas y de trenes. Y se ha puesto discreta vigilancia en los puntos de salida. Y nadie sabe dónde están esos chiquillos. Eso quiere decir que están aquí en la zona, Quiroga. Los tenemos aquí y los vamos a coger. Ojalá. Ojalá, capitán, porque ya esos chiquitos me tienen hasta aquí. Piensa en la plata que vamos a coger. Es dinero que el griego escondió dentro del muñeco, más los cinco mil de la recompensa. No, y si esto se dilata y el chiquillo no aparece, su padre, don Antonio, es capaz de subir la suma. Piensa en eso, Quiroga, piensa en eso y reanímate. ¿Qué pasa, hombre? Te veo como reventado. ¿Qué usted quiere, capitán? En mi vida me habían hecho boborrear tanto y todavía no veo las ganancias. Las verás, Quiroga. Las ganancias las tendrás en tus manos cuando agarremos a esos mocosos. Y eso va a ser muy pronto. Y cuando los encuentre, esos chiquitos van a saber quién es el neto Quiroga. ¡Oye! ¡Párense ahí! ¡Párense! ¡Oye! ¡Párense! ¡Deme casa! ¡Párense! 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 Mire, don Cayetano, el guajiro está de parte de esa gente. ¿Por qué usted no acaba de votarlo ya, eh? No eres quien para decirme lo que tengo que hacer, porraguera. Usted me va a perdonar, don Cayetano, y sin que se me ponga bravo. Pero a mí me parece que el enemigo usted lo tiene metido aquí dentro de la casa. ¿De quién hablan? ¿Así que tú también tuviste que salir huyendo del pueblo? También, Marvino. Tal igual que usted. Óyeme, Tony, Pelito, y tú también, Marvino. ¿Qué es lo que está pasando, eh? Dígame la verdad. ¿Quién es ese hombre que los persigue? ¿Y por qué? Oye, muchachos, ¿y se puede saber quién los está persiguiendo ustedes? Bueno, hey. Bueno. ¿Y a qué se debe el converseteo ese que se tienen aquí? De manera que tú eres amigo de don Cayetano. Mucho gusto, Epifanio García de Manaca, para servirle. Oiga, ¿y se puede saber cuál es el encargo de don Cayetano que usted trae? No, yo no traigo ningún encargo. Pregúntele a los muchachos. El Capatá está empeñado en que ustedes se tienen que ir de aquí para otro lado. Yo de eso no sé nada. ¿Ah, sí? Bueno, pues dígale usted al Capatá y a don Cayetano que Venancio Rosales no se va de esta tierra. ¿Qué le parece? Oh, a mí me parece bien, pero al que no le va a parecer bien es al Capatá. Usted sabe bien cómo es él. Y en cuanto a Cayetano ya yo no sé ni qué decirle. Cada día tiene la cabeza más dura. Ya la tiene más dura que Perico. ¿Se puede saber quién es el Perico ese? El burro mío. Oiga, compadre Silberio, ¿y Azucena no vino? ¿Y a santo de qué? Tiene que preguntarme usted por mi hija. No, no, compadre, a santo de nada, ¿no? A mí tampoco me gusta ese guajiro. Te he dicho que lo despidas. Ay, total, si no lo necesitamos. Rufo puede hacer el trabajo de él solo. Yo no traje al guajiro para que ayudara a Rufo en los quehaceres de la gente. Sí, ya sé. Porque sabe de caballos. Rufo también sabe de caballos. Lo traje para que adiestrara a Cecilia. Ay, pero sigues insistiendo en lo mismo. Cayetano, ¿ya te he expresado mis temores acerca de que Cecilia acabalgue? Esos son boberías tuyas, Hortencia. Cecilia será una magnífica amazona. Hará las delicias de todos en el rodeo. ¿Qué tú dices? ¿Tú no pensarás meter a mi hija? Los asombrará a todos. Ay, no, por favor. Cayetano, por lo que más tú quieras, te lo suplico. Hortencia, no hay nada que temer. Yo sé lo que estoy haciendo. Sí, yo sé. Tú querías un varón. ¿Qué? Pero tuvimos una hembrita. Eso no te da derecho a querer criarla como si fuera un varón. Pero, ¿de qué tú estás hablando, Hortencia? Si yo estoy muy contento con que Cecilia sea una hembrita. La quiero mucho. Además, que sea una hembra no es ninguna impedimenta para que ella monte a caballo. Esas son cosas de varones. Estás completamente equivocada, Hortencia. y yo que quería darle la sorpresa por el día de su cumpleaños. Sabía lo contenta que se iba a poner. pero ya vio el caballito. Y todo por culpa del cuajiro. Así que Azucena está en la fiesta. Qué enamorado tú me has salido, chiquitito. Eres más enamorado que el hijo de Ovidio Calderón. ¿Quién es el hijo de Ovidio Calderón? Un primo mío allá de Manaca. Ese es el muchacho más enamorado que yo he visto en el mundo. Vaya, no hay salla que le pase por el lado que él no se meta con él. Pero el pobre, hasta ahora ni una sellita lo ha mirado. Eso mismo me pasa, amigo Guajiro. Ni digas eso, muchacho. Si eso es lo más feo que hay en el mundo. Eso es lo que tiene arriba de los hombros un ciclón de noche. Pero yo también soy feo. Mírame. Sí, 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 sí. Es verdad que tú espantas. Venga acá a Marvino y hacerte una pregunta porque en eso de lo feo hay que saber muchas cosas. ¿Qué día tú naciste? Yo un viernes después de las cinco de la tarde. Tenías que ver llegar un lunes, un macho. El hijo de Ovidio nació un domingo. Nada. Pero no te preocupes por eso. Si tú pones de tu parte que está entre tú y yo y tú te desempercubres un poco porque estás y comes buen pienso, tú mejoras. Gracias, compañero. Oiga, y la verdad que usted es, claro, con el perdón de mi compadre Venancio, la más linda de Camajuaní. Gracias, compadre. Pero qué relambio es el viejo este. ¿Oíste, Toni? Todavía estamos en Camajuaní. Ah, sí. ¿Tú no lo sabías? Camajuaní. Camajuaní, sí, sí. Así mismo es, Camajuaní. Bueno, ya que ustedes no saben por qué a este pueblo le pusieron ese nombre. A ver, ¿no lo saben? Pues yo se lo voy a contar. Bueno, resulta que en este pueblo solo había un lugar donde la gente podía venir a pasar la noche. Y toda esa gente que venía de lejos, los caminantes, eso, venían a parar este lugar buscando una cama donde dormir, a estirar los huesos y descansar para caminar al otro día. El dueño del lugar era un chino que se llamaba Juaní. Entonces la gente llegaba, tocaba la puerta y cuando el chino abría la gente le preguntaba ¿hay camas, Juaní? A la tuya tocaban de nuevo el chino abría y la gente le preguntaba ¿hay camas, Juaní? Y así fue como nació el nombre del pueblo. Cama, Juaní. Qué cosa más grande. Yo tengo 63 años ya en la costilla y en mi vida había oído decir eso y yo nací aquí. No, compadre, eso me lo contó a mí un viejo amigo mío llamado Samuel. Sí, sí. Oiga, pero por lo que usted dice compadre, el chino Juaní ese casi nunca tenía cama, ¿eh? Son las mismas camas que le faltan ahora a mi compadre Benancio. Eso de los nombres, mira que hay nombres raros, más vino. Nah, pero todos los nombres tienen su historia. Dígamelo a mí. Mira, por ejemplo, el mío es Mal Vino. Mal Vino. Vino seco, como yo le digo, porque es un vino malo. Cama, Juaní. ¡Eh! Y veo que al revigido este le ha llamado mucho la atención el nombre del pueblo. Eh, Benancio, con su permiso, nosotros vamos para allá afuera. Valle, vaya, hijo, vaya. Tenga pena. Tony, ¿todavía estamos acá, Juaní? ¿Y dónde tú creías que estábamos? Quiroga está aquí. ¿Aquí? ¿En el bohío de Benancio? No. Quiroga lo dejamos bien atrás, por el pueblo. ¿Y si se aparece aquí? No. Él no sabe que estamos aquí. Puede pensar que nos fuimos más lejos. Más lejos yo quisiera estar de ese hombre. Si nos coge, nos pela. No tengamos miedo. Oiga, compadre, ¿y eso toca? ¿Qué? Si toca. Métela, a ver. Arriba, compadre. Métale ahí a la canción. Arriba. ¿Quién? Oye, vamos para allá adentro. Te parece que el cubano está pasando. Un día bailando el sucu-sucu para no largar había caramba para ver algo más. Más más se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó que lo vi de yo. Me dio una chiquita muy linda y retrichera que ella... ¡Dale, dale! ¡Píde, píde! ...de ver algo más. Y como tiene apuro, la llevaré a la cueva en donde le aseguro caramba que pronto lo vea. ¡Eso es! Más más se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó que lo vi de yo. ¡Prapapá! ¡Eso es! Bueno, oiga, oiga, ahora le toca a usted, Pifanio. A ver. Míramela ahí. Un día me dijo a mí... No, esa no. Voy pa' ti. Cuando salí de Manaca, de nadie me despedí, venían detrás de mí ocho mil mujeres flacas, mil puercas y diez berracas, las cien hijas de Renberto, que tiene un ojo y no es tuerto, y canta cuando está hablando. De ahí yo salí volando, y eso que no hay aeropuerto... ¿Quiere que te cante tres o cuatro más? No, 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 no. Porque ya es de noche y quiero aprovechar, primer, caminando, porque vaya esta noche sale el babujal. ¡Ah, caramba! ¡El fantasma! Compadre, Silberio, no me asusten las niñas. El babujal sale en las noches malas, comay. ¿Quieres ver a la Azucena? Sí. Ven conmigo. Oiga, compadre, si usted quiere, nosotros solo acompañamos. No vaya a ser que le saque el babujal a usted por ahí, aunque si sale, yo me encargo de él. ¿Y no se le volverá a trabar, guajero? No, no, no. Un momento, un momento, un momento, que yo no he dicho que tenga necesidad de compañía, porque tenga miedo, ni nada que se le parezca. No, 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 no es eso lo que hemos querido decir, lo que yo quise decir, sino que como que somos dos y usted tres, difícil que el bicho se tire con tres. Pero si usted va solo, baila pelas moñitos. Eso parece razonable, compadre. Claro, deja que te acompañen. Está bien, está bien, que vayan si quieren. Sí, pero un momento, porque Epifanio dijo nosotros. Ajá. Por favor, Epifanio, especifica, tú y quién más. Bueno, yo. Tú. Tú vas a ir más bien. ¿Y ese embullo suyo? Oiga, no sea así. Él lo quiere acompañar a usted para seguridad suya, con problemas de salud. Vaya bien para ti. ¿Mi salud? Sí, sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver mi salud con, vaya, con el babujal? Nada, que va y te sale el babujal ese y te da una sirimba. ¿Tú te conoces? Campino, ¿y después cómo hubieras para acá? Yo lo traigo, chico. ¿Y don Galletano? De don Galletano yo me ocupo. Él debe estar tranquilo ahí en la finca. Yo después hablo con él y resuelvo todo eso. Eso es un problema mío. No me gustó que Malvinos fuera solo con el guajiro. Debíamos ir nosotros también. Y Silverio no tenía muchas ganas. Que lo siguiera una caravana. Tony, ¿y si le sale el babujal? ¿Qué es eso, Felito? Los fantasmas no existen. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí, es verdad. Está mucho mejor. Por los emplastos de herbas medicinales que me puso Venancio. Corrías el riesgo que se te infectaras y que te diera fiebre alta. Fiebre me dio. No muy alta, pero me dio. Gracias a tus atenciones y a las de Venancio también, ¿no? Parece que esta me libro. Mario, ¿por qué te persiguen los guardias de la rural? Por no estar de acuerdo con ellos. Los niños también andan huyendo. Y ahora, yo también soy perseguida. ¿Por qué? ¿Por lo que te pasó allá en el pueblo con esa gente? Pero quizás, y con el golpe que le diste, no lo mataste. Aunque esté vivo, y ojalá lo esté, ¿será igual o peor? Pregúntale. ¿Y Ebelio? ¿A dónde va esta hora? Pues tú a saber. ¿Puede dónde cogí Ebelio? Acaba de coger por ahí. Como quien va a apagar un fuego. Tony, ¿qué pasa? No te ocupe. Cosa de lo grande. Bueno, y mire a ver lo que usted puede hacer para ayudar a mi compadre Venencio. Aunque yo creo que no va a poder hacer nada. Ese don Cayetano tiene el corazón más duro que un jiquillo. Yo voy a hablar con él. Él seguro que está hablando un poco. Él no es malo, nada. ¿Y usted qué hace? Vamos, Agile para dentro del cuarto. Agile. Ay, papá. Papá, nada. Agile para dentro del cuarto. Que se me está usted alborotando como la gallina. Agile. Y aquí puede coger un resfriado. Buenas noches, Bifane. Bueno, hasta luego. Buenas noches, Malvino. Buenas noches, Azucena. Juan. Hasta luego. Buenas noches, Alcón. Guajiro, Silverio, quíteme eso de Alcón. ¿Quieres? Lo que pasa es la costumbre ya de yo decir Alcón, pero no se lo digo por nada. Un Alcón es lo que van a necesitar ustedes si lo coge por ahí el babujal. Nosotros no creemos en nada de eso. Ni en babujales, ni en cuentos, caminos ni en nada que se le parezca. ¿No es así, Malvino? Sí, sí. Que diga, no, no, no. Además, si lo encontramos, él sabe que el plan lo espera. ¿Plan? Contra los hombres el plan vale, pero contra los fantasmas, cuidado con eso. Donde hay hombre no hay fantasmas, Silverio. Y mire para acá. Bueno, de todas maneras, tengan mucho cuidado por ahí. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego. Vamos. ¿Y usted qué hace? Para adentro el cuarto, vamos, para adentro. Que se me está usted alborotando como las gallinas, está muy revigida para eso. adentro. Pues sí, Guajiro, yo creo que a partir de ahora va a empezar a cambiar mi suerte. ¿Y eso? Azucena. Ese es el remedio, Malvino. ¿Tú tienes suerte? Yo creo, yo creo que es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Claro que sí, compadre. Vamos. Ay. Ay, María. ¿Qué te pasó, Malvino? Ay, un virón de pie. Te dije que no, desde allá atrás te vengo diciendo no te salgas del trillo, que aquí llovió y este, yo conozco a usted aquí, se llama un babinei. Eso fue una piedra. ¿Tú oíste eso? Sí. ¿Qué cosa fue? Y un chiflo ahí. Me parece que es una lechuza malojera de esas. No, no. Las lechuzas no chiflan así. Eso es un majá con hipo. ¿Un majá con hipo? Sí. El majá cuando se juguea chifla así. Yo creo que ya se me está pasando el dolor de pie. Vamos, mejor, vamos, vamos. Mira, mira. Menea, menea. ¿A dónde fue? Yo no sé, Tony. No tengo ni idea. ¿Sucede algo? Ebelia. Salió y yo no sé para dónde puede haber ido. ¡Mogino! ¡Mogino! Te espero que hace venacio. Vieja, ¿por qué no te acuestas, está ahí? ¿Y usted qué hace a levantar? Yo estaba tratando de... ¿Qué pasa? Ebelio. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ebelio qué? Se fue, Benancio. Yo sé que se fue, pero ¿le ha pasado algo? No te pongas triste, Magdalena. No debí haber ido muy lejos. Pero a ver, ¿qué fue hacer solo de noche por esos caminos, él? Te pongas así, muchacha. Tú verás que él ahorita vuelve. Tú verás. Mira, a lo mejor él fue a... Bueno, va a ayudar a saber a qué. Pero a mí me parece que ustedes tienen que descansar. No, yo no pudo, Cacha. Yo no pudo sin saber qué ha sido de Ebelio. Mira, Magdalena, tranquilízate, cálmate. Yo voy a salir ahora mismo a buscarlo. No, usted se queda tranquilito aquí. Usted no está en condiciones de andar por ahí por esos andurriales. Si se le abre por el herrería, pues, va a ver qué correr. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Darnino! ¿Qué te pasó? En mi vida había visto una cosa igual. ¿Qué fue lo que pasó? El babujal. ¿Qué? El babujal, señora, o el fantasma. Lo vimos. ¿Le salió? ¿Lo vieron? ¿Pero a dónde? Yo no sé. No sé, Felito, no me quiero ni acordar. ¡Hala agua, Cacha, por favor! ¡Hala vos! Dale agua, ¡Darnino! ¿Pero qué fue lo que vieron? El babujal, el fantasma. Lo vimos. A ver, a ver, ¿quieren explicarlo? Lo vimos. Lo salió por el camino. Un bicho feísimo. Y tenía así una luz verde en la cara. ¿Una luz? Sí, una luz verde en la cara fea esa. Tony, ¿y tú no me decías a mí que los fantasma no existen? Y no existen, Felito. Mira, Felito, Tony está en los cientos, no existen. ¿Cómo que no existen? ¿Y lo que vimos nosotros qué cosa fue? Bueno, lo que vieron ustedes yo no sé qué cosa es, pero los fantasmas no existen. Mira, yo no sé lo que vimos si era un siju platanero o un fantasma. Yo sé que cuando vimos aquello, ahí de pronto... Sí, se mandaron a correr. No, no es que nos mandemos a correr, Venancio. Usted sabe que yo me fago hasta con 20 hombres, pero ya cuando se trata de fantasmas y de bichos, ahí hay otras razones ya para correr. Sí, señor. A la verdad que con los fantasmas no hay quien pueda. Pero yo no les estoy diciendo ahora que los fantasmas no existen. no existen. Nada más que en las novelas de aventuras. ¿Y esto no es una aventura, Tony? Tú eres bobo, Felito. Sí, Tony, tú dices todo eso porque no lo viste ahí enfrente como lo vi yo. Claro que sí, hecho y derecho frente a nosotros. Es más, me parece que vienen atrás de nosotros. Estate quieto, marino, él aquí no es. Y yo me voy echándolo a mi hijo para manacar. Allí sí no sale nada de eso. A ver, a ver, pues quieren calmarse y explicarnos cómo fue que lo vieron y dónde fue que lo vieron. ¿Te veo el lío? Bueno, eso se viene hablando hace mucho rato ya. Lo primero que se siente es así como como un zumbido muy fuerte, como si fuera un pito, un silbato, una cosa de esas. Así mismo es, Venancio. Lo primero que soy es un chiflío. Sí, 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 es como un silbato, un silbato, sí. Bueno, pues el silbato ese o el chiflío o lo que sea es como una señal para que la gente salga corriendo y se meta en la casa. Todo el mundo se tranca, se mete en la casa y no sale. Silberio, por ejemplo, ese se tranca en la puerta y le pone a la puerta a todos los pestillos y hasta la clava, yo creo, pero él no sale ni ha chivado, o sale. Entonces, después, sale el babujar. ¿Y usted cree en esas cosas, Venancio? Bueno, yo creer como creer, yo no sé. Yo, yo digo lo mismo que acá, Epifanio, que yo prefiero fajarme con los vivos que con los muertos. Ah, no. Pero ese babujar no es un muerto, Venancio. Es uno vivo y bien vivo. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo me lo imagino. Ese debe ser uno que se pone un disfraz de fantasma. ¿Un disfraz? ¿Eso qué cosa es? Es como una ropa que se pone para que no se lo reconozca. Un disfraz es algo así como... una cosa así como... Mira, como lo que te puso Cheo Maraña en el circo. ¿No te acuerdas? Era un turbán. Era para que pareciera un mago. Ah, sí. Ya me acuerdo. Ahora es que está embarcado aquí soy yo. Yo no sé cómo voy a virar para la finca porque en la corredera perdí hasta el tacón. Bueno, si tú quieres te puedes quedar aquí en el rancho. Esto no está muy cómodo ni nada, pero te tumba por ahí donde puedas. No, no, no. Yo no me quedo aquí ni un minuto más en el pueblo este. Yo voy echando para Manaca. Que allí si no hay ni babujales ni nada de eso. Además, si Galletano quiere darme de baja del trabajo ya se lo borras ya. Yo me voy echando de aquí. No, Epifanio. Quédate aquí porque entre todos vamos a dar casa al babujal. Aquí. Estás loco. ¿Dónde estabas? Fui a dar un recorrido por la finca. ¿A esta hora? El ojo del amo en el gorro del caballo. Fui a ver a Alguajiro. ¿Y? No estaba. Parece que salió. Cayetano. Esta tarde le oí decir algo a Yaya, la cocinera. ¿Qué cosa? Hablaba con uno de los peones. Era sobre un fantasma que está saliendo por las noches. Advertencia. Yo voy a salir por ahí. Tengo que encontrar algo que hacer. Te veo, Elio. A ver, no, mírame. Desde anoche te noto un poco raro. Saliste sin decirme para dónde iba y te demoraste en el que ser. ¿Y qué está pasando contigo, eh? Nada, Magdalena. No me pasa nada. No me digas que nada. Reconozco. Yo sé que tú tienes algo. Bueno, sí. tengo mis preocupaciones. Problemas que tú conoces y a lo que hay que buscarle una solución. Ey. Bueno, ¿qué? ¿Cómo durmieron? ¿Y Marvino? ¿Volvió a soñar con fantasmas? No sé. Está ahí adentro. Bueno, entonces voy caminando. ¿Te vas? ¿A dónde? Voy a alguna de las fincas de esas que hay por ahí a ver si encuentro empleo en alguna de ellas. A ver si vas a la finca de Don Cayetano. Bueno, vas allá a lo mejor. La verdad que con la situación que tengo me da lo mismo hacer cualquier cosa. El problema es encontrar empleo y rápido. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora sí voy caminando. ¿Arielia? Después, Magdalena. Después. Después, ¿está bien? Bueno, yo también voy caminando. Oye, Mario. ¿Y por qué tú no nos ayudas a capturar al babujal? Miren, ahí lo tienes, Don Cayetano. Vete para la casa, Rufo. Yo me encargo de esto. Tío, papi, papito. Hey, qué vaquerita más linda. ¿De quién de quién es el caballito ese que está en la otra cuadra? Tuyo, mi amor. Era la sorpresa que te tenía guardada para tu cumpleaños. Pero ya lo descubriste por descuido. Pero Tony y Felito dicen que él tiene dueño. Tony y Felito. ¿Y esos quiénes son? Mis amiguitos, los que vinieron a la finca. Los dos niños aquellos, Don Cayetano. ¿Usted no se acuerda de ellos? Sí, sí, es verdad. Pero mira, mi amor, sí es verdad que ese caballito tenía dueño. Pero yo se lo compré al dueño para regalártelo a ti. Y lo vas a montar en la fiesta del rodeo el día de tu cumpleaños. ¿Oíste, tío Epifanio? Claro. Lo voy a montar en el rodeo y tú me vas a enseñar. Claro que sí. Con su permiso, doña Hortencia. El guajiro ese es muy mala compañía para la niña. Usted eres tan lindo. Gracias, mi niña. Bueno, Cecilia, mi amor, ve para la casa con tu mamá ahora que yo tengo que hablar con el guajiro. Ay, papi, déjame un ratito más. Después, mi amor, después. Tú no te vas a ir, ¿verdad? No. Yo no sé qué sería mi vida sin ti. Eres tan buena. Eh, que me voy a poner celoso. No, tú eres mi papá y yo a ti te quiero mucho. Yo también, mi niña. Un besito. Dejame la casa. Esa niña es un sol, guajiro. Y dígalo, don Galletano. Yo quisiera tener una niña así. Oye, guajiro. Diga, don Galletano. ¿A qué hora tú regresaste anoche? No. Yo le voy a explicar bien explicado y decirle la verdad. Yo anoche no vine a dormir para acá. A mí, después que me salió el babujal ese en el monte. Después de las seis no hay quien me haga meterme en el monte. Eso para mí es sagrado allá, don Galletano. Esta noche le daremos casa al babujal. ¿Y tú crees que eso es fácil? Bueno, entre todos podemos hacerlo. Epifanio me dijo que vendría. Ese. Ay, Tony, si tú sabes que ese está más asustado que Marvino. Tu intención es buena, Tony. Quisiera quedarme para ayudarlos a desenmascarar a ese sujeto que anda por ahí asustando a la gente. Vaya usted ya sabe por qué. ¿Y por qué no te puedes quedar? Es que yo tengo una misión que cumplí, Tony. Mi permanencia en este lugar no solo es un riesgo para mí, sino que para la familia de Venancio también. Bueno, está bien. Si tú no puedes ir lo haremos nosotros. Felito, más vino y... Oye, y Marvino ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? Está bien, pero de esta noche no puede pasar, porque yo no puedo quedarme aquí ni un día más. Yo los ayudaré. ¿Por qué Mario tendrá tanto apuro en irse? A él también lo persiguen. Sí, los guardias de la rural. ¿Y a ti, Magdalena? Yo no sé qué voy a hacer. Y ahora es Belio. Lo noto tan raro. no sé qué le pasa. Todo esto a mí me tiene muy confundida. Por lo menos si pudiéramos ayudarte en algo. No, Tony, ustedes no pueden hacer nada. Si yo pudiera saber qué está pasando ahí en el pueblo y qué pasó con el sargento Pelayo... no, Magdalena. Tú por pueblo no puedes ir. Pero me preocupan mis padres y si la rural le emprende contra ellos. A veces, no sé, si huir de casa fue peor. Imagínate, yo pudiera hablar con don Galletano, pero el lío que hay yo estoy casi botado ya de la finca entre aquí ya. Si estoy aquí es gracias a la niña, Cecilia. Pero, Guajiro, yo puedo emplearme como peón. ¿Quién es el capatá de aquí? No, si vemos el capatá ahí, si no, resolvemos nada. Y si te ve conmigo, porque yo a Cecilio no le caigo ni regularcito. Pero mira, se me ocurrió una idea. ¿Qué tú sabes de caballo? Bueno, no tanto, pero me defiendo en algo. Ah, bueno, ahí mismo. Porque en estos días hay un rodeo aquí en la finca de don Galletano y yo te puedo llevar allí y decirle que tú eres un especialista en eso de los Toretti y eso. Lo único que tiene que demostrárselo. Y ahí ya y consigues el trabajito. ¿Qué tú crees? Yo hago lo que tenga que hacer, Guajiro. Yo lo que necesito es trabajar. Entonces, si yo le digo que tú le metes mano a eso tú le metes, se ha hecho. Bueno, andando, vamos a verlo. ¿Y fue verdad que te cogió el babujal? No, no, no. Porque cuando lo vi eché tremenda pata. ¿Le cogiste miedo al babujal? No, no, yo no soy miedoso ni le tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿Y si no eres miedoso, ¿por qué saliste viendo? Bueno, porque, porque a mí no me gustan los fantasmas. ¿Tú has visto alguna vez un fantasma? Yo no. ¿Y tú? como te estaba contando anoche, anoche lo vimos. Era una cosa así, feísima, tenía una cara feísima. A noche salió el babujal en persona y tenía una luz verde en la cara. ¿El babujal? No, es mi papá. Ah. ¿Se puede saber qué hacen ustedes aquí, en el río? Papá, él vio anoche al babujal. ¿Te vio al babuqué? Mire, don Galletano, este talcón es vaquero y está buscando trabajo. Yo no tengo nada para él, Guajiro. Ah, porque usted no lo ha visto. Este hombre monta de maravilla. En eso la montadera no hay quien le ponga un pie delante. No me interesa, Guajiro. Anda tú para la tuya. Deja, 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 Guajiro, yo mejor me voy a ir. Espere, talcón, ven acá. Mire, disculpe, don Galletano, yo estaba pensando en la fiesta calladora de rodeo. Vaya ahí lo podía ver y lo podía utilizar. Ese hombre brinca por arriba de los caballos que es una fiera. Se faja piñazo con los toros a mano limpia. No hay quien le ponga un pie delante que yo lo he vivido. Ay, Guajiro, ese hombre no tiene estampa de vaquero. Si eso es vaquero, yo soy búfalo. Bueno, la cara de matón ya la tiene. Suerte que por esta zona no hay índigo que lo que hay son Guajiro. A mí se arreglármela con ellos, Guajiro. Bajen eso. Está bien, Guajiro. Que se presenten. Este güey halcón. Es si es un hombre inteligente, don Galletano. Lástima el capatá que usted tiene. Mira, ya de paso busca a Cecilia y sigue con lo del entrenamiento. Ya que vio el caballo, por lo menos que lo monte. Vamos, Alcón. Ese Guajiro me tiene lleno ya. Oye, Guajiro. Dime. ¿Por qué le dijiste todo eso si tú sabes que yo malamente me puedo sostener arriba de un caballo? Yo lo hice para impresionar, para que trabajen. Mira, Guajiro, ese tipo no será el hacendado que quiere votar a Benanzo y a su familia del Conuco. Ese mismo. Entonces yo no comparto con ellos. Muchachos, no seas bruto. Lo tuyo es participar en el rodeo. Tú vas al rodeo, montas a caballo, enlazas par de vacas, haces algo con los terneros, coges la plata y te vas. No, no, Guajiro, no. A mí el dinero de ese no me interesa. Oye, a don Galletano déjamelo a mí. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Yo voy a hablar a Benanzo. Digo, si antes no me voto a mí porque el capatá Rufo le ha llenado la cabeza de guisar ese caballo y ya está que ni me mira. Mira, Guajiro, mejor nos vamos. Bueno. Así que viste al babujar y te mandaste a correr como un conejo asustado. Ay, papá, usted cuando doy ese pido de babujar manda a mano a puerta y ventana. No te calles la boca. ¿Y el otro? El guajiro ese que estaba contigo. ¿Qué hizo? ¿Mandarse a correr también? Bueno, ¿y qué íbamos a hacer en ese caso con padre Silberio? Pero mira qué valientes me salieron, cara. ¿Usted no haría lo mismo? Pero qué fresco es el revigio este. Agile, agile por ahí. Y usted, vaya, vaya para la casa a ayudar a su madre. Agile. ¿Y tú? Alebrestado, déjate de andarle dando vueltas a mi hija, que Azucena todavía es una niña. ¿Oíte? Agila. Agila por ahí. ¿Y usted qué hace ahí? Le dije que agilara para casa. Agile. Qué cosa más grande. Se me quiere salir de ti esto. Es tan chiquita. Agile. Ay, esa hija mía. Es como monta. Deporte. Qué estilo. Ay, mi niña. ¿Usted sería capaz de dar todo lo que tengo del mundo? De verdad que el guajiro le sabe. Pero lo que está haciendo ese guajiro lo puedo hacer yo, don Cayetano. Tú tienes otra cosa que hacer, tu forreguera. Cayetano, ya yo te le di todas las órdenes a peonaje. Yo no me refiero a eso. El guajiro ese, Venancio, ¿todavía sigue en esa porción de tierra? Sí, don Cayetano, todavía sigue ahí. ¿Y tú qué has hecho, Rufo Reguera? Bueno, don Cayetano, yo le dije lo que usted me dijo. Que tenía que salir de ahí con toda su familia, pero él no quiere. Ah, no quiere. No quiere. David. ¿Y quién es el guajiro ese muerto de hambre? Para hacer lo que le venga en gana. Esas tierras son mías. Me pertenecen. Sí, don Cayetano, pero parece que Venancio no quiere irse así como así. ¿Por qué no le echa la rural? Porque si yo tuviera que utilizarla rural, sería que ya tú no me sirves, Rufo Reguera. Y entonces no me quedaría... Bueno, don Cayetano, yo siempre le he servido a usted. La finca está en orden, todo está bien. Cumple mis órdenes, Rufo Reguera. ¿Y cuáles son sus órdenes, don Cayetano? Que saques a ese guajiro de ahí. Como sea. Rufo Reguera. Tony, déjame ver tus manos. No, no las escondas. Déjame ver. ¿Qué va? Tú no sabes guataquear. No adelantas nadie. Mira cómo se te han puesto las manos. Esto no es para ti, hijo mío. Mire. Mire por donde van ellos ya. Claro, porque esa gente seguramente que han hecho ese trabajo en otras ocasiones. Pero lo que es tú. Déjame hacerlo, Renancio. Yo también quiero ayudarte. ¿Qué? Está bien, muchachos. Está bien. Tú vas a ayudar. Pero ¿sabes cómo? Tú eres el que vas a traer el agua. ¿Te das cuenta? Ahí hace falta agua porque el sol está que quema y tenemos mucha sed. Sí. Está bien. ¡T plus! ¡Adiós! ¡Ay mi madre! Este es Hugo Reguera. ¡Henacio Rosales! Y viene para acá. Bueno, esta noche le prepararemos una trampa al Baujal. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo? Como en las novelas de aventura. Ya verán. Y así le demostraremos a Venancio, a Silberio y al Guajiro que el Baujal es un hombre, ni de carne ni hueso, igual que nosotros. Di mejor igual que ustedes, porque yo soy más hueso que carne. Mira, que tú has engordado aquí comiendo boniato. ¡Nori! ¡Venancio! ¿Qué pasa? qué le pasa casi a las niñas y aguanté desgraciado en cuidado en ansios mucho cuidado con lo que tú vas a hacer de gente entonces dónde está y lárguense de aquí creo que que se tiene que ir de Porque estas son tierras de Don Cayetano y él no quiere que ustedes vivan allí. ¡Mentira! Estas tierras son mías y de aquí no me sacan. Vamos a ver cómo lo vas a impedir, Venacia. ¡Con esto me voy a impedir, desgraciado! Aguántame el condenado, ay, señor. Aguántame porque yo le voy a quitar la guaperillaza. ¡Condenado! Quieto. Suéltelo. Suéltelo. Suéltelo, te digo. Suéltelo. Usted debías arrancarte la cabeza. No, Venacio, no. Que se vayan. Esto les va a pesar a ustedes. Y tú, negrito, acuérdate que me la debes. Vamos. Eso lo veremos, Grupo Reguera. Sí. Nos vamos a ir. Nos vamos a venir preparados. Bien preparados. A ver cuántos revolvitos más nos van a sacar. Vamos a acabar con todo esto aquí. Vamos. Ya. Esa gente son unos abusadores. Son unos sinvergüenza. Mario. ¿Y ese revólver es de verdad? Vamos a ayudar a Venacio a meter esto en esta parte. Ay, mi amiga, cuánto me alegra que hayas venido a verme. Debías ir por la finca más a menudo. Tú sabes que yo no salgo. Prefiero la tranquilidad de la casa. Pero es que vives tan recogida después que enviudaste. Bueno, no tanto. Yo he ido a visitar a mis parientes. ¿Y no te sientes tan sola? No. Aquí tengo la lectura, la buena música y además tengo a mi Yoni. Esa cosita tan linda de mamá. Ay, Dolores. Un perro. Ustedes tienen varios en la finca. Sí, pero son de Cayetano. A mí los animales no me gustan. Pues yo no sé qué me haría si me faltara mi Yoni. ¿Y no has pensado en la posibilidad de volverte a casar? ¡Qué horror, Hortencia! Yo soy una señora respetable. Y aún después de muerto le guardo fidelidad a mi difunto esposo. Ay, bueno, bueno. Vamos a cambiar el tema. Te traigo la última. ¿Un chisme? Bueno, tú sabes que a mí esas cosas no me gustan. Pero bueno, a ver, cuéntame. No, no se trata de un chisme precisamente. Más bien es una historia de horror. Ay, mi amiga, ¿me asustas? ¿Qué historia es esa? Dicen que por las noches sale un aparecido. Ay, o yo no sé qué. Y anda por estos contornos. Le dicen el babujay. Pero tú no habías escuchado nada de eso. Oiga, compadre Venanzo. Esa gente dijeron bien claro que iban a volver. A mí me da lo mismo que venga quien venga, Marvino. De aquí no me sacan a mí si no es muerto. Usted es como mi papá, Venanzo. Él solo siempre es fajado con los guardiares rurales y los abusadores. Yo me acuerdo que un día me dijo que cuando fuéramos muchos no se meterían más con nosotros. Tu papá te dijo bien, Felita. Y cuando ese día llegue, se habrá acabado todos los atropellos y abusos con los campesinos. Oiga, ¿y nadie le puede decir al hombre ese, dueño de la finca, que deje tranquilo a Venanzo? Bueno, el guajiro quedó en que lo convencería. Ojalá. Pero yo lo dudo. Si me pudiera quedar más tiempo, Venanzo. ¿Y a dónde te tienes que ir? Esa historia fantástica que me has contado. Yo no sé, pero yo no he oído decir nada. Ni siquiera cuando voy a la tienda. Pues mira, que es para ponerle la carne de gallina a cualquiera. Sí. Más o menos. Bueno, Dolores, me voy. Te esperamos en la fiesta de Cecilia. Y no vayas a faltar que tú eres su madrina. Pero, primero no es la fiesta del rodeo. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Eh, rumores. Sí, eso. Rumores. No me digas nada, que eso me tiene. Ahora Cayeta no quiere que la niña monte a caballo ese día y haga una demostración delante de los invitados. Estoy en un puro nervio. ¿Pero por qué, Hortensia? ¿Cómo que por qué, Dolores? ¿Y el peligro que puede correr la niña? ¿Y si tiene un accidente? Ay, Hortensia. Yo montaba muchísimo a caballo cuando era niña. Y nunca tuve ni siquiera una caída. Tú, Dolores. Creía que siempre habías montado en máquinas de luz. Pues no te engañes, querida. Yo soy una magnífica amazona. No lo sabía. Pues yo te lo digo para que lo sepas. Bueno, mi amiga. Nos vemos en el cumpleaños de Cecilia. Hasta entonces. Ah, y recuerda cerrar puertas y ventanas por la noche. No sea que vaya a entrar el babujal. De manera que Mario se convirtió en el héroe del día, ¿no? ¿Qué es eso, Helio? Aquí no hubo ningún héroe. Los niños, Mario, yo, todos nos pusimos de parte de Venancia. Y a esos hombres no les quedó más remedio que ni siquiera. ¿Sí? ¿Y él? Con el revólver. Por eso te impresiona. Sí, te impresionó. No me mires así, Magdalena. Que te impresionó desde el primer momento que lo viste. Mario. No. Es que yo no puedo creer... No, no, espérate, espérate. No vayas a confundir, Magdalena. Me refiero al revólver. Y veas, chica, que tengo bastante lío en la cabeza para tanta discusión. ¿Dónde onda? Tenemos que hacer algo. Sí. ¿Quién es el hombre ese del revólver Rufo? La verdad que no sé, don Caetano. De aquí no es. Ni de por todos tus alrededores yo nunca lo había visto. ¿Y fue el hombre del revólver el que te puso la cara así? No, don Caetano, que va. Si ese tipo me iba a tocar la cara ni con el revólver se iba a salvar la mano el golpe que le iba a hacer. ¿Y entonces? Nada, eso fue esta mañana con la talanquera cuando fui a salir. La talanquera, ¿no? Yo te lo decía porque esta mañana yo no te lo vi. Don Caetano, ¿usted cree que pueda reunir una partida de hombres y regresar y darle su merecido a los guajiros eso? Permiso, guajetano. A ver, Guajira. No, no. Yo vengo mejor en otro momento. Parece que esto está malo ahora aquí. No te vayas, guajiro. Mira, Rufo. Vamos a dejar las cosas así por el momento. Vamos a esperar que pase el cumpleaños así. Guajetano, sin que se me ponga bravo. Pero este guajiro puede entrar aquí como Pedro por su casa. Epifanio García, me llamo yo. Guajiro me puede decir cualquiera. Y mi mamá no me puso el nombre ese para que a mí cualquiera me lo esté cambiando. Rufo. Rufo. Retírate, Rufo. Con su permiso, don Caetano. Ay, guajiro, guajiro. No te busques malas cosquillas, Rufo Reguera. Qué cosquillas ni cosquillas, don Caetano. Eso es más berriado que el chivo que tiene amarrado el primo mío en el patio. Ay, guajiro. Bueno, guajiro, ¿qué tú querías decirme? Yo venía a decirle lo de Gitanos. Está... ¿De quién? Gitanos. El caballo que usted compró. Guajiro, no te he dicho que le cambies el nombre a ese caballo. Usted me perdona, pero si a usted no le dicen don Caetano y entonces le dicen Clemente, Venancio, usted seguro que no va a responder muy fácil. Pero ya que viene eso ahora, guajiro. Eso viene que el caballito gitano, él no responde por otro nombre que no ser de gitano. Él parece que está acostumbrado a ese chiquito que lo llaman así. Y eso fue lo que le enseñaron. ¿Usted se acuerda que era la chiquita del circo? Que era que lo estaba entrenando. Sí, guajiro, yo me acuerdo, no tiene que recordármelo. Mira, guajiro. Ocúpate de prepararme bien ese caballo que para eso yo te pago, ¿eh? Bueno, dicho así como usted lo dice, sí. Pero eso no fue lo que usted me dijo a mí al principio cuando yo vine aquí. ¿Ah, no? No. Usted me dijo a mí que hacía falta un conocedor de caballo. Ajá. Y en eso, sin que me quede nada por dentro, yo soy el mejor. Pero eso de estarle cambiando el nombre, las costumbres a los animales, ahí yo estoy perdido. A los animales no se les puede estar cambiando la costumbre. Guajiro, por favor, vamos a dejar todo ese lío de nombre y costumbre de los animales, ¿eh? Limítate a preparar ese caballo para Cecilia y a entrenarle a ella. ¿Está claro? Está bien. Permiso, don Galletano. Sí, retírate. Ah, mira, se me había olvidado. Pero es que cuando yo venía entrando, hoy esto lo tengo por dentro y tengo que hablarle. Cuando yo venía entrando, oía el mayoral suyo hablar ahí de... Capatá, guajiro. Capatá. Es lo mismo. Yo le oí decir que iba a coger unas cuantas gente y entrarle a los guajiros. Y eso está mal hecho, guajetano. ¿Cómo? Oye, guajiro, yo no te he perdido tu parecer, ¿eh? Limítate. Me cumple con tu trabajo. No tengo el arma de piedra, don Galletano. Usted también es padre. Si usted vota a Venancio del Conuco, ¿qué va a hacerle el pobre guajiro con las abejitas de él? Mira, guajiro, por favor, vamos a otra cosa. Lo tuyo en esta finca es entrenar a Cecilia y prepararme ese caballo. ¿Mm? Y déjame darte un consejo, guajiro. Diga, diga. No te metas en lo que no te importa. Permiso. Abelio. Ey, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué? ¿Cómo van las clases esas que le estás dando a Felito? Bien, llámase las vocales. A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú. ¿Qué era jugando, chico? Tú y yo, más que amigos, somos andados. ¿Pasa algo, Evelio? No, nada, Tony. Que no encuentro trabajo. Tengo una situación bastante difícil y no sé lo que voy a hacer. No te preocupes por eso. Por lo menos tienes a Magdalena contigo. Magdalena. Magdalena. Esa es una que no sé si va a seguir mi camino. Yo creo que a ella tampoco yo le importo. ¿Cómo tú puedes decir eso, Evelio? Ven, Felito. ¿Qué fue lo que nos dijo Magdalena? Sí, a Evelio le pasaba algo. Y ella estaba triste por eso. Ah, tú ves. Mira, Evelio. Magdalena es tu novia. Y además, nos dijo, en su vida, el único hombre eres tú. La verdad. Mario, pero tú dijiste que no te irías hasta mañana. Sí, Marvino, pero después del problema ese que tuvimos con esos hombres, no puedo permanecer aquí por más tiempo. Venancio, mucho quisiera ayudarte, pero yo tengo una misión que cumplir. No tienes que darme ninguna explicación, muchacho. Voy a cumplir con tu deber. Cacha. Cuídate, mijo. Por ahí viene el baroncito que estás esperando. Bueno, ojalá. Ojalá. Magdalena. Te agradezco mucho las atenciones que tuviste conmigo. No fue nada. Y me imagino que no te voy a preguntar a dónde vas, ¿no? De un lugar donde pienso volver para que no haya más abuso ni desalojo. ¿Qué lugar es ese, hermano? Bueno, escuchen bien para que sepan lo que vamos a hacer. Voy hacia adelante. ¿Vienes conmigo, maestro? Sí, Mario. Claro que voy contigo. Pero primero tengo que despedirme de Magdalena. La vi allí que estaba en el pozo. Enseguida nos vamos. Nosotros nos escondemos de modo que no nos puedan descubrir. Entonces, cuando escuchemos el silbato y aparezca la luz verdosa que nos dio... Voy a salir a ver si se ha recibido alguna información. O algún seguido, ¿eh? Sí. Eh, ¿y cómo anda usted, Capitán Luzardo? ¡Luzgardo! ¡Luzgardo! ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo, queretino? No, un momento, Cristino. ¿Ve cómo usted también se equivoca con mi nombre? Mira, quítateme del medio, anda. Quiroa, ¿el Capitán Luzardo es feo así o es que está bravo? Mira, muchacho, tú procura que él no pierda la paciencia, porque tiene muy malas pulgas. ¿Pero cómo? ¿El Capitán Luzardo tiene pulgas? ¿Y eso desde cuándo? ¿Es porque no se baña? De lo que uno se entera. Mira, Bandurria, estate tranquilito, anda. ¿Le tengo una buena, Quiroga? Sí. ¿Los viste? ¿A quién? ¿A quién va a ser, chico? ¿A los chiquitos, eso? Ah, no, 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 no. A quien vi fue a Paquito. ¿Quién es Paquito? Nuestra salvación, Quiroga. Nuestra salvación. Tú procura que no sea otra rata nueva, porque te voy a... No, ¿qué rata, Quiroga? ¿Qué rata de qué? Paquito es un muchacho allá del pueblo mío. Rata ni rata. ¿Qué es su nombre que sigue, entonces? Oiga, nos vamos a salvar usted y yo. ¿No le gustaría ganarse un dinerito fácil? ¿Mm? ¿Mm? Perdóname, Magdalena. Yo sé que he sido muy injusto contigo. Eso no importa, Belio. Mira, cuando se quiere, como yo te quiero a ti, que... No digas más. Magdalena, tengo que decirte que debo irme con Mario. Que tú te vas. ¿Pero adónde? Lejos. Muy lejos. ¿Dónde nacerá la luz? Ebelo y yo. No te preocupes. Tú te quedarás aquí ayudando a Cacha y a Venancio hasta que yo venga a buscarte. Y te aseguro que va a ser muy pronto, Magdalena. No te pongas así. Levanta la cabecita, ¿verdad? ¿Me quieres? Cuiden a Cacha, a Venancio. Y a las niñas. Y cuídense ustedes también. Ah, y el recado que dejó Ebelio para la mamá. Que se los lleve Epifanio. Que no se les olvide. No lo olvidaremos. Bueno, muchachitos. Tony. ¿Qué se dice cuando estos pasan unas aventuras? Pelito, eso debe ser... Buena suerte. Sí, eso mismo. ¡Buena suerte! Muchas gracias. Ya se va. Ese lleva Ebelio. ¿Ya te despediste de Magdalena? Sí. Yo hoy me di cuenta más que nunca... ...de que Magdalena es una buena muchacha. ¿Y ahora nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Ya se te olvidó? Esta noche... ...vamos a coger al Baujal. ¡Vamos a coger al Baujal! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y montar el caballo. Eh, claro. Jugarás con tus amiguitos juegos de niños. Y van a disfrutar del rodeo, que es un espectáculo maravilloso. Ay, qué bueno. Tengo deseo que de que llegue. Mi amor, pero si ya está aquí. Ay, qué papito más lindo tengo. Y para mamita, ¿hay un besito? Estás celosa, ¿eh? Anda, ve a jugar con tus muñecas. Mamita, me gustan más los caballos. Anda, ve. Cayetano, ¿tú no crees que el rodeo está de más en el cumpleaños? Ese es tu criterio, Hortensia. Ese es tu criterio, Hortensia. Es una fiesta de niños. ¿Y quién dice que a los niños no les gusta el rodeo? Mira, Cecilia está muy entusiasmada. Ese entusiasmo se lo has inculcado tú. ¿Tienes algo en contra, Hortensia? Oigan. ¡Ey! ¡Sáquenme de aquí! Ustedes no pueden hacerme esto. Yo soy Ernesto Quiroga, amigo del capitán Luzgardo de Pinal del Río. Cabo, eh, Quiroga. ¿Y usted también es de Pinal del Río? Mira, muchacho, mejor te callas. ¡Ey, Cabo! ¡Cabo! Acérquese. Acérquese, que tengo que hablarle. ¿Qué va, Quiroga? De nada sirve gritar. Aquí estamos en Chirona. Sí, por tu culpa, cretino. Oiga, no me cambie más el nombre, Quiroga, que mi nombre es Cristino. Caballero, ¿quién me mandaría a mí metido en este inmundo calabozo? Rodeado de esta pila de vago. Tenga cuidado, Quiroga. ¿Cuidado con quién, chico? No, porque a mí no me importa que usted me diga cosas. Pero, a lo mejor, a estos caballeros, sí. A estos caballeros. No hace falta que el cabo se hace el que para hablarle. Cuando sepa quién yo soy. Mira, Quiroga, yo lo voy a ayudar. Perci. ¡Cabo! ¡Cabito! Síndase a presentarse aquí. Lo dije bien, Quiroga. Cierra el pico, chico. Déjame eso a mí, que tengo más presencia. Bueno, usted tiene más asesencia por la coja que tiene, pero yo... ¡Que te calles! ¡Cabo! Ah, ya vine para acá. Ahora, cuando le diga mi nombre, estamos en la calle. ¿Y ustedes qué quieren, chico? Yo soy Ernesto Quiroga. Ernesto Quiroga. ¿Eh? Pues yo soy... ...Napolión Bonaparte. ¿Y qué? Y tú, ándate con cuidadito, ¿sabes? Son muy bonitas. Una azucena... ...para otra azucena. ¿Qué andabas haciendo por aquí? ¿Yo? No, yo no estaba haciendo nada. Andaba por ahí. Y de pronto... ...te vi. ¿Y no has puesto a ver al babujal? ¿Al babujal? No, no, no. Solabaya. ¿Le tienes tremendo miedo? No. No, no, no. ¿Miedo yo? ¿Yo? ¿Miedo al babujal? ¿Qué va? Si esta misma noche lo... ¿Esta noche qué? No, no. Nada. Esta noche nada. Tú no me quieres decir. Y eso no me gusta. ¿El qué? Que no me digas las cosas. Yo no soy ninguna boba. Pero no, azucena. No te pongas así de brava. Es que mira... ...hay cosas que no se pueden decir porque... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, porque... ...maya, no conviene decir... ...porque no conviene que lleguen a oídos de quien a uno no le conviene. ¿A oídos de quién? A ver. ¿A oídos del babujal? Sí. Mira, si el babujal se entera... ...que nosotros esta noche le vamos a atender una... Ay, ya lo dijo. Oye, yo no soy ninguna chismosa, ¿me oíste? Pero no, azucena, no te pongas brava. Y tampoco conozco al babujal para decirle nada. Coge. ¡Azucena! ¡Azucena! ¡Qué mala suerte la mía, caballero! Con clase de vergüenza, caballero. Yo encerrado en un calabozo. Y todo por hacerte caso a ti. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Tú y tu maldito gallo. Aquí lo hace. Ya le dije que el gallo no era mío. Yo era de paquitos. Además, el gallo pinto ganó. Lo que pasa es que los tipos aquellos que perdieron... ...fumaron líos. Y ahora yo metido aquí. Y los chiquitos esos... ...sabe yo por dónde andan ahora. Bueno, el capitán Nuzardo dice que ellos andaban cerquíticos. Sí, eso dice él. Pero ellos saben alejarse enseguida. ¿Qué tú estás buscando ahí? A ver si Panchito está ahí tranquilito. Oye, deja tranquila. La rata esa aquí. Oye, Quiroga, ¿cuántas veces le voy a decir que Panchito no es ninguna rata? Que es un curielito. Y por cierto, bastante infestivo. Inofensivo. ¿Usted también se dio cuenta, Quiroga? ¿Oíste eso, Panchito? Ya le estás cayendo bien al señor Quiroga. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto es un error! ¡Yo soy Ernesto Quiroga! ¡Mátia! Y Azucena se puso brava porque le dije que no le podía decir que esta noche íbamos a salir a cazar al dichoso Abuján. Sí. Tú no se lo dijiste, ¿verdad? Se me fue, Antonio. ¿Qué pasa? Eso que hiciste es una indiscreción. Y es imperdonable. Pero fue sin querer. ¿Y está malo eso? Sí. En las aventuras, por una indiscreción, los planes de los buenos se pueden echar a perder. Yo no entiendo nada. Sí, Felito. Mira. Marvino se lo contó a Azucena, ¿no? Sí. Luego a Azucena se lo contará a otra persona. Y esta persona a otra. Y esta a otra. Y así. Hasta que llegue a oídos el Abujal, el cual no asistirá al lugar de la cita. ¿Pero qué cita es esa? ¿De qué me están hablando? Sí, Felito. Sí está. El lugar donde el Abujal acostumbra ir por las noches. Ya sé que metí la pata. Y ahora, pa' colmo, Azucena está brava conmigo. Tony, perdóname. No importa. Ya no tienes remedio. Mira, además, Azucena no se lo va a decir a nadie. Marvino, tú tienes mucha confianza en la chiquita esa. Oiga, Azucena es mi novia. ¿Y ella lo sabe? ¿Qué cosa? ¿Lo del Abujal? No, chico. Esa es tu novia. No, no, no. Ella no lo sabe. Eso es un secreto. Mi secreto. No interrumpo la conversación de estos tres caballeritos. No, tú no interrumpes. Si estábamos hablando de los planes para capturar al Abujal. Precisamente de eso es que venga a hablarles. ¿Quién va a ir con ustedes? Bueno, sí. El Guajiro quedó en ir con nosotros. Digo, si no se arrepiente. Yo puedo ir. ¿Y tú no tienes miedo? Bueno, yo sola no me atrevería. Pero si vean ustedes, el problema es que Cacha me dijo que tiene miedo a quedarse sola y por eso no quiere que Venan se vane. Por eso voy yo en su lugar. Tony, ¿por qué no dejamos todo eso para otro día? Tiene que ser esta misma noche. Pero si tú no quieres ir, quédate. ¿Y parecer humidoso delante de Azucena? No, yo voy allí aunque me muera de susto. Bueno, ¿Entonces? Todos para uno y uno para todos. Yo soy un auditivo de todo lo que me aguanta y que no quiero conmigo. Todo cuanto quiero está en mis manos, solo un paso y el destino que me toca adivinar. Puede equivocarse de repente y no soy indiferente si se trata de ganar. Soy cualquier soldado de la vida Uno más entre la historia y todos juntos además Si te pareces soy un mosquetero Y si te sirvo como un sueño No me canso de luchar Pugitivo soy, pugitivo soy, pugitivo Yo soy un pugitivo de los que me aguantan Luchando por la vida llevo la razón Somos mosqueteros, nosotros mosqueteros Si quieres la aventura hay que tener valor Pugitivo soy, pugitivo De todo lo que me aguanta y que no quiero conmigo Pugitivo soy, pugitivo De todo lo que me aguanta y que no quiero conmigo Tú te quedas Estúpido Pero no si Lutgardo Quiroga Pugitivo Pugitivo Magdalena ¿Qué pasa? ¿No estás triste? No Y te agradezco tanto lo que hicieron por Evelia y por mí ¿Pero qué hicimos? Evelia Que sintió un poquitín de celo Y Felito y tú le hicieron comprender lo equivocado que estaba Es que las personas mayores son un poco complicadas Yo lo extraño tanto Y lo voy a extrañar más Ni siquiera se sabe cuándo nos vamos a volver a ver Cacha dijo que te podías quedar aquí Cacha Cacha y Benazia son gente buena Si todo el mundo fuera así En el mundo no hubiera tanta maldad Pero no te desanimes por eso Magdalena Porque al final Siempre la bondad Triunfa sobre la maldad Pero será posible Quiroga Por estar en una valla de gallos Únicamente a ti se te ocurre eso No fue a mí, capitán Fue idea de Bandurria Idea de Bandurria Idea de Bandurria Y tú tenías que seguirlo Me iba a buscar unos pesitos Quiroga Estamos correteando detrás de una fortuna Y tú te detienes por unos pesitos Ahí está el hombre Ustedes que decían que no iba a venir Adelante Es lo que hay ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien Así que seguro que estaban hablando que yo no iba a venir Primero muerto que deshonrado Y ya preparé bien al hierro Lo afilé hasta donde hice collín Y le eché grasa Está que se va solo Yo quisiera que hoy me saliera algún bicho eso Porque hoy estoy Que no creo ni en el babujal Ni en cien babujales Magnífico Ahora crearemos el plan de acción Y yo seré jefe de esta operación Es que eso no tiene sentido, Quiroga No tiene sentido Legisla Legisla que tú no eres bobo a nada Está bien, capitán Está bien Fue un fallo mío Eso no va a volver a ocurrir Pero bueno, dígame Luego averiguar algo Porque los chiquitos esos Deben andar por casa de malanga ya Y nosotros seguimos Empantanados en el pueblo Los chiquitos esos Están dentro de la zona Andarán por el campo Pero están aquí Y los vamos a coger ¿Y quién le informó eso? No te preocupes por eso Tampoco quiero meter a mucha gente dentro de esto Quiero que lo hagamos tú y yo solos ¿Entendido? Y Bandurria A Bandurria déjalo tranquilo donde está Ni lo menciones, Quiroga Ni lo menciones Nacho, yo Bueno, aunque esto del babujal Pues a mí no me hace ninguna gracia Yo quisiera ir con usted Pero es que no puedo dejar sola Cacha con las abejas No se ocupe, Venancio Nosotros sabemos Aunque Sería mejor que ustedes se quedaran tranquilitos Aquí en el rancho Porque con los fantasmas no se puede Es que el babujal no es un fantasma Y se lo demostraremos ¿Ustedes están seguros de eso? Si yo ni lo dice Él sabe Él ha leído mucho Además, Venancio Si es un fantasma o no No nos va a ganar a nosotros que somos cinco Por mucho fantasma que sea El caso es que yo no voy a poder pegar los ojos Hasta que ustedes hayan regresado No, Venancio Hasta que no hayamos regresado Así se dice De todas formas, no tenga miedo Todo va a salir bien Usted lo verá Ustedes son unos muchachitos muy valientes, cabrón Y muy buenos Ojalá y este que viene aquí Porque Yo presiento que es un machito Ojalá y sea como ustedes Para que me ayude a cuidar a A las abejitas A Cacha Y al rancho Jalabao Toca, viejo Toca Ay, ay Usted está meneando Claro, viejo Si es baroncito Yo lo presiento Sí, qué bueno Porque Ese es Claudio Rafael Ese es macho Tú verás que sí Y hace falta, ¿sabes? Porque si no Se me va a llenar El bajareque de mujeres Viejo Y hace falta, ¿sabes? Ya se durmieron las abejitas Desde la primera hasta la última Vieja, ¿y tú cuándo te vas a dormir? Ay, viejo Yo estoy esperando por ti No, yo me voy a quedar un ratito más Venancio A mí me dan miedo esos muchachos por ahí Ah, no te preocupes Magdalena y Epifanio están con ellos Son personas mayores Lo que me fastidia es que yo no estoy con ellos No, viejo, no Tú no Si ellos no le tienen miedo a los fantasmas ¿Cómo le voy a traer yo que soy un viejo? Ay, es que A mí no me gusta para nada esas cosas Fantasma ni nada de eso Y si Tony tiene razón Y no son fantasmas ni nada ¿Y entonces ¿Qué podría ser? No sé Un vivo a lo mejor ¿Un vivo? ¿Y para qué Quería él hacer eso? Ayúdate a saber Si por lo menos el compadre Silverio estuviera aquí, carajo ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, vieja? Para que se quede contigo y las abejitas y yo poder ir para allá Ah, carajo Así que usted piensa dejarnos solas No, no, no Sola no Sola no Con el compadre Silverio Es que yo no voy a poder pegar los ojos esta noche, vieja Hasta que hayan vuelto esos muchachos Lo sé, viejo No sé ¿Qué hora será? Con silencio No hable Mira que si se acerca Te puedo oír Sí, pero ya era para que su... Cállate, cállate, cállate Mira, me pareció ver moverse algo por adelante ¿Por dónde? Allí mismo, tico Mira, allí, mira Allí mismo No hablen Y mantengan los ojos abiertos Los tengo abiertos Tiene que venir Y si no lo hace Tiene que venir Sí, pero ¿y si no viene? Ojalá Digo, no Perdón, Tony Ahora sí ¿Eh? Ahí viene Ahí viene la fiera Pero, ¿y el silbato que oímos anoche? Más vino Ayer Pito se le quedó en la casa No, pero ¿y la luz verde? Están haciendo mucha huya Así no va a poder ser Lo siento, ruido Y yo también No, no va a poder ser No, no va a poder ser No, no, no va a poder ser No, no va a poder ser No, no va a poder ser Ni qué fantasma. ¿Era un gato? Un gato jíbaro. Mira, me arañó, me arañó. Un gato. Y yo creí que era el babujal. A ver, más bien. Déjame ir a este arañón. Ten cuidado, niña. No te peguen su cuerpo. Que eso da rabia. Con esta oscuridad no veo bien. Qué rabia, ni que 8-4. Mira, mejor nos vamos para el bollido de Venancio y ya. Sí, y el babujal. Ese no se va a aparecer por aquí. Después de la bulla que hemos hecho, no digo yo. Pues mira, que yo no me voy de aquí hasta que no barres bichos. Qué bichonilla. Mejor nos vamos. Esta noche no se va a hacer nada. Tras la reja me encuentro preso. Tras la reja de mi prisión. Canta, quisiera. Llorar no puedo. Los tristes cantos del corazón. Panchito, estamos embarcados. Pero no te preocupes que seguro Quiroga nos saca de aquí. No es tan malo como el Capitán Luis Santos. Esta mañana vino a mi jaula, un curielito se me acercó. Era Panchito, que al gato maula apuradito se le escapó. Tranquilo, Panchito. Tranquilo, Panchito. Bueno, y si no es un fantasma, ¿qué cosa es? Ya yo les dije, un hombre que se disfraza de fantasma para asustar a la gente. Mira para ahí. Bueno, pero esta noche no va a tener la misma suerte, porque vamos a hacer un nuevo plan. Pero todavía esos muchachos están con eso. Sí, Cacha. Hasta que no sepamos quién es el Baujal. Mi papá no le tenía miedo a los fantasmas. Y un día me dijo, ¿eh? Que donde hay hombre no hay fantasmas. Hasta a mí ya me está picando la curiosidad. Y Marvino tiene tanta suerte que hasta le arañó un gato. Bueno, ¿y dónde fue él? Salió con Venancio. Pero yo sé dónde fue. Como te iba contando, anoche por un tilín, pero por un tilín así, yo cojo el Baujal. Sí, lo que parece es que fue el Baujal quien te cogió a ti. Ah, ¿tú lo dices por esto? Esto me lo hizo un tigre así de este tamaño. Eh, ¿y se puede saber qué converseteo es este? ¿Papá? ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Papá, anoche por poco cogen el Baujal. ¿Qué? Cuéntale a mi papá, Marvino. Cuéntale. Cuénteme, cuénteme. Cuénteme. Y después, vamos pa'l bohío de mi compadre Benancio. Cuénteme. Artista la gana que tengo yo de mancharme los zapatos. Vamos, déjate de tanta matraquilla, Quiroga. No te vas a manchar los zapatos. ¿Y eso qué cosa fue? No se lo dije, capitán. Ese iba a Andurria. ¿Iba a Andurria? Ese mismo. Dámelo, que es mío. ¿Qué? Pues mira, que vino corriendo hasta mis pies. Claro, si se me escapó. Te hago un negocio por el ratoncito. Un tabaco por el ratón. ¿Qué? ¿Tú estás viendo eso, Panchito? Un tabaco por Panchito. ¿Tú te lo viste loco? Dos. Pero, Guajiro, ¿de dónde tú saliste, eh? Ah, tú no pretenderás que yo te vea perico por el ratón ese. Mira, ni por perico contigo arriba te veo yo, Panchito. Eres de mi propiedad. ¡Andurria! Un momento, Quiroga. Mira quién vino. El hombro y los zapaticos lindos. ¿Cómo anda? ¿No se acuerda de mí? Yo soy el de allá de Manaca. Oye, como me gustan esos zapatos, compadre. Sí, a mí también. No, pero aquí no puede ser nada por ellos. Como no estoy en la casa. Pero si usted quiere, si usted quiere, llegamos a un acuerdo. Yo me llego un momentico y hasta la fin que hablo a ver si me quieren dar un guarajo a ver si usted se decide. Mire, compadre, déjeme tranquilo que yo ni cambio ni vendo mis zapatos. Yo te cojo a ti cansado, ¿eh? ¿Qué tú haces aquí, Bandura? Ay, Quiroga, qué gusto verlo. ¡Quiroga! Imagínese usted que me soltaron él por la mañana. Entonces, fíjese si fueron desatextos con nosotros. ¿Eh? Que ni desayuno nos dieron. ¿Y Panchito, que tenía hambre, salió a luchar a la chaucha? Ya, ya, ya. No hace falta más explicaciones. ¡Vamos! No podemos perder tiempo. Ey, ¿cómo andas? Ey, a mí que yo te he visto tiene otro lado, compadre. No lo creo. No, tú no eres el que iba a casa de Marilú Picadillo allá en Guadiria a llevarle raspaduras. No eras tú. No, señor. Pues mira, que era igualito a ti, para que lo sepas. Lo que mirándote bien, no, porque aquel era de la guardia rural y tenía una cara de malo de madre. Oye, como comía raspaduras aquel hombre. Se las metía a pulso. Yo lo veía ahí, comiéndose la raspadura aquella. Entonces no eres tú. No, señor. Disculpe, señor. Vamos, no perdamos más tiempo. Ey, ¿y para dónde vamos? Tú no vas con nosotros, cretino. Un momento ahí, Luzardo, no me cambie más el nombre. Es Cristino, mi nombre es Cristino. Mire, capitán... Quiroga, no hay tiempo que perder. Vamos. Quiroga, ya no vamos a procedir más a lo fin y eso. Después, después yo te veo, Bandur. Oiga, pero usted me va a dejar aquí, Quiroga. Acuérdese lo mío. Oiga, Moreno, para mí que tus ojos le han dado de lado a ustedes. No, 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 Guajiro, ¿qué va? Si Quiroga es buena gente, es tremendo tipo. El otro es el que es un pesado. Y tiene pulgas. Yo sabía que el estiradito ese tenía cara de no bañarse. No, no, Guajiro, aguántame. No es eso, no es eso. Es que Quiroga dice que a la gente que tiene más genios se le dice así, que tiene pulgas malas. Oye, yo me voy porque tengo que hacer una pila de cosas en el barrio. No, no, espérate, Guajiro, espérate. ¿Cómo se llama él? El niño. Perico. Mucho gusto, Perico. Yo soy Bandurria. Y este es Panchito. Bueno, ya ustedes se conocieron. Guajiro, Perico y Panchito pueden ser amigos, ¿no? ¿Estás loco, muchacho? ¿Cómo un burro va a ser amigo un ratón? No, no, aguanta, Guajiro, que Panchito no es ningún ratón. Es un curiel. Y más que eso es como mi hermano, vaya. ¿Y Perico es un asno? ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que era un burro. Es lo mismo, hijo, no seas burro. Es lo mismo asno y burro que curiel y ratón. Es igual y tipo. No, 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 Guajiro. No, discúlpame, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque, mira, Panchito es un curiel y Perico es un asno. ¿Ah, sí? Oye, yo me voy. No, espérate, Guajiro, espérate, espérate. Habrá visto lo... ¿De qué pueblo tú eres, Guajiro? Yo de Manaca, ¿y tú? ¿Yo? De San Luis. ¿Y qué tú haces tan lejos metido aquí? Lo mismo que tú. Ah, sí. Va a decirme que tú también eres domador de caballos. Porque aquí el único que hay en la zona soy yo. No, un momentico ahí, Guajiro, que yo no soy ladrón de nada, ¿viste? Yo reconozco que yo soy un bicho, pero yo no soy ladrón de nada. ¿Será bruto el moreno? Quise decirte que domador de caballos los que enseñan a los bestios. Pero mirándote bien a mí y tu cara no me inspira mucha confianza, ¿viste? Por eso esos ojos te la dejaron en los cascos. Te dieron deladito. Mira, mira, atiéndeme, estás equivocado otra vez. Estás equivocado porque yo soy el ayudante de Quiroga. ¿De quién? De Quiroga, de los tremendos tacos y la tremenda coba. Ese hombre me ha hecho caer la tramita. Tú eres el hombre que me puede ayudar en eso. Yo llevo rato detrás de esto a ver si me cambian los zapaticos por un guanajo. Esos zapatos a mí me tienen la boca hecho un pantano. ¿Que tú quieres cambiar la Quiroga, los tacos de los tonos, por un guanajo? Sí. Ah, pero ¿tú te vas viste loco o qué? ¿Qué tú quieres? Vamos, panchito. Adiós, perico. Pues mira que le doy eso nomás y pelo pelo para que lo sepa. ¿Qué le habrá pasado a ese niño? ¿Dónde habrá ido? ¿Qué te pasa? ¿Estás pensando en otro plan? No. Pienso en... Nada. Como tú hablaste de tu papá, eso hizo que recordaras a mí. A la tía Ágata y a la señorita Domínguez. Pienso en lo desesperados que deben estar. Es que hace tanto tiempo que salí de la casa y no saben nada de mí. Igual que yo. A veces pienso en mi papá y en mi abuelito. Y en mi papá peor. Porque todavía el tuyo, los guardias no lo siguen. Pero a mí. Es que mi papá siempre está afajado con los guardias. Y le dan golpes. Vamos, abuelito. Que no es momento para ponerse triste, ¿eh? Aunque... Yo pienso mucho en mi casa y en mi familia. Tengo muchas ganas de regresar. Si no fuera por el Quiroga ese. Y Bandurria. Que también anda con él siguiéndolo. Sí. Son dos. Quiroga y Bandurria. Pero nos hemos encontrado también con gente buena. A Marvino. Sí. A Belio y a su mamá. Y a Magdalena. ¿Qué me dices de Cacha y Venancio? ¿Y de las abejitas? Sí. También nos encontramos con Horacio y su familia. Y con Anita. La niña que nunca se reía. Que nunca se reía. Pero aquel día con nosotros se rió. ¿Te acuerdas? Es el muñeco más raro que he visto. Sí que es raro. ¿Me dejas verlo? Sí. Toma. Qué bonito. ¿Te gusta? Es tuyo. Te lo regalamos. ¿Verdad? ¿Me lo regalan? Sí. Es tuyo. Claro. La niña que nunca se reía, aquel día se rió. Tengo unas ganas ya de que Epifanio regrese. A ver si puedo ver a mis padres y a la mamá de Belio. Seguro. Estoy tan... No sé. Todo esto es nuevo para mí. No creas, Magdalena. Tú no llegas a acostumbrarse. ¿De qué hablan? De estar lejos de su casa. Y de su familia. Tony. Felito. ¿De quién huyen? ¿Cuál es el problema que los tiene lejos de sus casas? Eso es muy largo de contar. Sí. ¿Y para qué? Si nadie nos cree. Yo les voy a creer. Aunque lo hagas, Magdalena. No puedes hacer nada por nosotros. Y menos ahora, que tú también estás huyendo. Sí, pero ustedes conocen mi problema. Yo, en cambio, no conozco el de ustedes. Vaya, a lo mejor, no sé, hasta puede ayudarlos. No, no puedes. Nadie puede, Magdalena. Pero a Mario se lo dijeron. No. No se lo contamos todo. Creímos que él sí podía ayudarnos. Pero no fue así. Se tuvo que ir. Pero Mario también tiene sus problemas. Ay. ¿Por qué todos tendremos problemas? Yo prefiero aquellos problemas, los de matemáticas, que me ponía la señorita Domínguez. ¿Tu maestra? ¿Y la maestra de Tony era la tuya? ¿Qué va? Ojalá. ¿Cómo? ¿A ti te hubiera gustado estudiar con la señorita Domínguez? Bueno, por lo menos hubiera aprendido algo. Miren quiénes vienen por ahí. Bueno, Comay, yo vine a que me explicara cómo es eso de que estos muchachos, que todavía son unos revigidos, se fueran anoche a buscar al babujal. ¿Y fue así como se lo conté, compadre Silverio? Usted se calla. Que sea ella, que es una persona mayor, quien me lo cuente. Bueno, ¿y el otro? ¿El guajiro ese de Manaca qué? Eh. ¿No vas a caminar? Vamos a hablarle entonces. Ya estoy cansado, ya. Bueno, ¿en qué puedo servir a los señores? No sé qué decirles. Me parece... Y no me parece. El caso es que aquí ya entran muchos niños y salen... No, no, pero piense bien, haga memoria, porque esto es importante, ¿sabes? No. ¿Qué pasa? adivinar puede equivocarse de repente y no soy indiferente si se trata de ganar soy cualquier soldado de la vida uno más entre la historia y todos juntos además si te parece soy un mosquetero y si te sirvo como un sueño no me canso de luchar yo soy un punitivo yo soy un punitivo yo soy un punitivo de los que me aguantan luchando por la vida llevo la razón somos mosqueteros si quieren la aventura hay que tener valor yo soy un punitivo de todo lo que me aguantan hay que no quiero conmigo un punitivo soy un punitivo de todo lo que me aguantan hay que no quiero conmigo un punitivo de todo lo que me aguantan